Somos lo más, dice la canción, y tiene razón, no por mí, sino por esta mesa extraordinaria. Que somos todos Tok y Black. Somos todos Tok y Black. Hola. Bárbara Veterale. ¿Qué tal? Hermosa. Brutal. Te vi caminando desde lejos, no conseguiste estacionamiento cerca. No, sí, acá casi una cuadra. Te vi bajando de un auto de alquiler, Carlos. Sí, bajé de un auto de alquiler porque no tengo auto propio, entonces llamo a un auto de alquiler. ¿Cuándo lo vas a arreglar? Nos perdimos en Parque Chas. ¿Esto es verdad? Sí, sí, entrás a unas callecitas de esas, le pifiamos a una calle y no salís más. No, le pifiamos, no, le pifió. Pero no tiene una página. No, lo que pasa es que a él le marca un camino y yo lo llevo por otro. Y ya me puso cara de culo. ¿Y por qué hiciste eso? Porque si vamos por el camino que te indica el Waze, no llegamos nunca. Te indica todo por avenidas. Pero lo hiciste perder, Carlos. Lo hice perder porque... ¿Qué pasó? Ay, el tipo estaría rechoncho. Tenía que doblar en la pampa y seguimos de largo y a partir de ahí todo fue una pesadilla. Pesadilla. Llevábamos una charla tranquila. Sí, amena. Amena, sobre termas. ¿Tópico? Termas. Termas en... Ah, y la mujer del termo. Estaba vendiendo copa hueco. Sí. Yo siempre ando con los folletos encima y aprovecho como buen judío para vender cabaña. Una charla amable. El señor había ido a las termas de federación. Ah. Entonces las termas. Empezamos a hablar de termas y termas y todo se cortó cuando nos perdimos. Ahí ya nos empezamos a mirar mal. ¿Cuándo sentiste que ya estaba perdido? Cuando pasamos la pampa y seguimos de derecho. Y ahí ya empezamos a mirar como... Digo, mirá, ¿acaso ya no te puedo ayudar? Y él me dice, pero vos me trajiste por acá. Pero bueno. Y el Waze no. No, 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 recalculando. Es que el Waze ya no... ya le indicaba el otro camino. Ahí ya no se adaptó, digamos. Y bueno, no fuimos. Terminó tensa la relación. Pero ¿para qué te dijiste que te lleve por otro camino? Porque la verdad no te iba a cobrar ni más ni menos. Porque el Waze tiene la misma tarifa para todos lados. Sí, pero no todo es una cuestión de dinero. Yo te explico. Porque el camino es más largo y tarda más tiempo y entonces no llevo. Ah, bueno. Por donde yo voy, les vengo esquivando al tránsito. Pero algo falló. Algo falló. Algo falló. Bueno, puede fallar. El que le falló es a Martín Lieberman, ¿eh? ¿Qué le pasó? Porque vengo leyendo que le pidió un canje, una heladería. Che, me encanta tu helado. Me gustaría hacerlo como frecuencia. Hola, bombón. Me encanta tu helado. Palito. Prácticamente a tu helado. Palito. Bueno, y la heladería le contestó, gracias Martín, que te gusta mi helado, pero no estamos haciendo lo siguiente. Entonces Martín compró el helado. Y cuando compró, evidentemente, se sintió como un poquitito raro. Como no me lo dieron gratis. No, dijo, uh, che, pero el pote no está lleno. ¿Y qué hizo? Una historia. Dijo, mirá, che, no compren acá porque no te lo dieron. Ay, resistido porque no me lo dieron de canje. Entonces, ¿qué hace el señor de la heladería? Dijo, hijo de pota, pero si me acabas de pedir una cosa. Y lo escrachó. Le puso el diálogo. Le puso el diálogo. Martín, dale. Lo que pasa es que por ahí no te lo quieren dar, Martín, ¿viste? Qué loco el canje, ¿eh? Lo dijeron, lo dijeron. No te lo podemos dar. Claro, pero ahí creo que estuvo mal. Se perdió Martín al hacer la historia. Como soy un famoso, yo te digo el subtexto. Yo soy famoso y no me querés dar heladito. ¿Sabés qué? Ahora la heladería, te la metés en la cola. 3.000 pesos. Pero no, se quedó re loco porque no se lo dieron gratis. Entonces, ¿por qué no tenés necesidad de andar? Pero no le hagas la historia. ¿Qué? No le hagas la historia a la heladería. No le hagas la historia. ¿Qué tenés que dar? Ay, me dijeron, 10 gramos menos. Callate, ridículo. Claro, no me das el pote lleno. Pero por favor, resentidísima. ¿Vos pesás las cosas cuando las pedís por peso? Digamos, vas a tu casa y las pesás. Primero tengo que tener balanza, cosa que no tengo. Pero digo, yo sí me siento cagado en algunas oportunidades con los gustos de la... Yo tengo un amigo que pesa todo en su casa, ¿entendés? Y va y vuelve y reclama. ¿Qué es dealer? Perdóname. No. Perdóname. Claro, reclamo, reclamo. Claro, Carlos, si te vas a poner así... No, está todo bien. Pero ahora no reclamás tanto. ¿Cómo reclamo? Pero que cuando cocina pesa, por ejemplo, 20 gramos de... No, no. Hay cosas que las pesa en el mismo súper y cosas que duda cuando las saca en la casa si las vuelve a pesar y vuelve a la verdulería y le dice, acá faltan 150 gramos. Tomá. Ah. Pero igualmente ahora, como está todo, cuando vas, comprás... En los súper grandes lo pesás vos. No, en la verdulería, bueno, lo pesás vos, pero a veces no pesás. Comprás tres manzanas y te dice 750 gramos. Y te cobran los 750 gramos. Hay un curro en los súper grandes que te muestran en la balanza los productos, aparecen en una pantallita y aparecen unas naranjas maravillosas. Y vos las que estás pesando son una porquería, no son las mismas. No hay sticker de porquería, no. No, no hay sticker de porquería. Entonces vos estás viendo en la foto una naranja que vale 107 mango y la que vos tenés no lo vale y sin embargo la pesás al precio de la foto y eso no corresponde. Yo no, no, cambiando de tema, este... Ah, disculpame, te distraje mucho. No, con lo de pesos estaba hablando. Cuestión de peso. Yo cuando voy a la heladería, fijo demencia. ¿En qué sentido? Porque cuando viste, te llenan el pote de kilos de helado, viste que por lo general están en 900 y ponen una cucharada y se pasa. Entonces miro para otro lado para que no me diga el heladero, mira que te estoy poniendo chapa, ¿eh? Entonces me hago la estúpida, miro para otro lado. ¿Por qué? Si te lo hacen a propósito. No, bueno, qué sé yo, yo no quiero que... Yo te pedí un kilo, entonces sí, me pusiste un kilo, no me quiero enterar. Pero te... ¿Por qué no te querés enterar? Porque no tengo ganas de congraciarme con el vendedor y que me diga, viste, te estoy poniendo chapa. Capaz que él sí tiene ganas de congraciarse con vos. No te sentís a veces como que... Soy mala, ¿no? Malísima. No sentís como que te... Ay, entonces voy a cambiar de manera de ser, entonces. No te sentís como que te enrollás con boludeces a veces. Pero por supuesto porque soy un ser al pedo en el día, viste, entonces... No sean así, chico. Ay, 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 yo le sigo la corriente. ¿Por qué se trata? No te pongas Lieberman. Este, yo le estoy diciendo que se hace problema por boludeces, ¿no? No me hago problema, te estaba contando la actitud que tomo antes. Mirás para otro lado porque te ponen 10 gramos más de helado, toda una situación. Me siento como que me quiere cortejar, entonces miro para otro lado como que... ¿Pero volvés a la misma heladería? ¿Puede decir que heladero... Deja de vivir la ilusión donde puedo. Te pone una cucharada más si te quiere levantar. Por una cucharada de helado no te la va a meter. ¡Salvame! Estoy escuchando lo de los helados, chicos. ¿Qué es lo que está pasando el helado, el helado y yo? El helado. Sí, salvame. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Cómo es? No, fue lo que le pasó a Martín Lieberman, estamos contando. Pero Martín Lieberman es conchudo ya de entrada, me da la sensación. Que sea lo que sea, helado, fútbol, gente, compañerismo. Periodismo en sí, la vida misma. Periodismo en sí, no lo sé. Estoy repitiendo, hablando chicos, quedó un solo mellizo y saludaron. ¡Ah! ¿Qué falleció? Hace cuatro días que pasas solo. ¿No puede estar enfermo? Se lo comió al otro. Yo no, yo que estoy mirando las... Hasta la victoria siempre, compañera. Sí, te cinta la chaquetita. Yo que estoy... Ayer la terminé, la de Dead Ringers, la de las mellizas, con Rachel Wells o algo así se llama, Rachel Weiss. Vos sos locutora, ¿no? No, yo soy una... Che, qué lindo eso, esto que te pusiste. Lo de arriba. Me encanta. Ay, yo sé, es muy tuyo. Me encanta. Es muy cosa que te gusta a vos. Me lo tejí anoche, chicos. ¿Y esas también están tejidas? ¿Estas las tejí anoche? Sí, mientras me tocó. Ay, papá, estrellita. Te lo vengo diciendo, pero a mí no me gusta. Pero a mí no me gusta. Pero están... Sí, pero no me gusta. Pero a nosotros sí. Me gustaría que fuera menos. Es importante que nos guste a nosotros. Chicos, no hablemos del tema porque no es algo que... No soy feliz con eso. No me hace feliz. Che. No, no es algo que lo disfrute. Sí, pero bueno. Estábamos hablando de Martín Lieberman. Es colorado. Pero ¿por qué tiene helado bueno? Es muy rico. Es muy rico en helado. ¿Probaste la tarta de manzana? No, pero es muy rico en helado de helado bueno. Y te regalan un cuarto por cada kilo. No. Sí, siempre. Igual a mí me gusta más cremolati, discúlpenme. Pero el helado, el dulce de leche de tentación y el limón. Me hice fanática de cremolati. Bueno, perdón. ¿Qué le pasa al colorado Lieberman? Llamó para pedir un cangre. Llamó para pedir un cangre y no se lo dieron. Acá el... Perdóname, me encantó vuestro helado. ¿Por qué habla con vosotros? Me encantó vuestro helado. La gente que ya escribe como si fuera con pretensión, yo le desconfío. Por eso te digo, hay que escribir y hay que llevarle la punta a lo que otro escribe. Utilízame palabras normales. ¿Vuestro helado? Pon el helado de ustedes. Estamos en la semana de mayo. El helado de ustedes, no es mejor, digo. Porque ya me da que estás un rebuscado al pedo. Sí, me encantó el helado. Vuestro helado. Me encantó vuestro helado. Es que lo come cisneros. Lieberman puso vuestro. Y os quiero invitar. Y os quiero invitar. Hola, Martín, ¿cómo estás? Me gustaría proponerles un canje con continuidad. Me encantó vuestro helado. ¿Por qué, vos? ¿En serio? Son Lieberman. Sin vergüenza, llenen el pote, no estafen a la gente. Mirá vos. Y no estamos realizando este tipo de acciones. Te agradecemos el interés y muchos éxitos. Gracias por todo. Me encanta el helado. Voy y lo compro y me cayó la boca. Y no quedo como un miserable por cuatro mil pesos. Digo. Sí, sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que miraba? Pero quiero saber algo. ¿Por qué tiene tanta mala fama Lieberman? Bueno, Lieberman... Tiene mala fama, vamos a decir la verdad. Sí, sí. En el ambiente no es un tipo que hablen bien de él. Yo desconozco por qué, es por eso lo pregunto. Entre el futbolero tiene mala fama porque le pegó innecesariamente a Lionel Messi en la etapa de Mundial. Bueno, pero hubo muchos que hicieron eso. El pollo viñolo también. Muchísimo. Bueno, está este muchacho también hincha de Racing también. ¿El pollo viñolo le pegó? No, no me acuerdo. No, me parece que a la Selección... A Scaloni le pegó. A Scaloni, a Scaloni. ¿Qué después? Bueno, Borrón y Contano. Argentina. Chupado culo y todo lo demás. A Saro también, que dijo Messi, andate de la Selección. Sí, la mayoría después se dieron. Sí, pero no le tienen tanta bronca a Saro, como capaz que lo conocen menos. Puede ser, puede ser, puede ser. Después a Saro salió a pedir disculpas. Che, me equivoqué, dijo. Y es lo que tenía que hacer. Che, me equivoqué. Un estudio determinó que los colorados tienen mayor tolerancia al dolor. Ay, mirá. ¿Te aguanta el dolor? No, que le peguen entonces. Te aguanta el dolor. Y tengo también la historia del hombre que creó un club de pelirrojos para combatir los prejuicios. Porque viste que dicen que los pelirrojos son Jetta. Mentira. Rita Hayworth era pelirroja y era la menos Jetta del universo. Es una mierda eso, porque pasás por al lado, yo no soy pelirrojo, pero me imagino que le pasa a este muchacho. Pasa por al lado y la gente se toca los huevos, la teca. Le pasó con Luis Suárez. ¿Me estás jodiendo? ¿Con quién? Sí. Luis Suárez. ¿Y le hacen oler? No, no, le pasó con Luis Suárez. No sé quién es Luis Suárez. ¿Un jugador de fútbol? Extraordinario goleador de la selección uruguaya. Compañero de Messi en el Barça. Uruguayo. Uruguayo. Ay, Roberto. A coger. Uruguayo. Uruguayo. Un refuerzo. Che, boba. Entonces pasa Luis Suárez, lo saluda a Lieberman y en el fondo del plano se ve como Luis Suárez se toca las bolas. Pero por eso es un resentido, no. No, no, pero... Pero no ayuda. Pero no ayuda. Estaba hablando de esta mala fama que tienen los muchachos colorados. Bueno, por lo general los colorados son acusados de traer mala suerte, pero ahora tendrán unas características que todos envidiarán. Justamente. Es que en un estudio desarrollado por científicos del Hospital General de Massachusetts, Estados Unidos, determinaron que las personas pelirrojas presentan una menor sensibilidad a determinados tipos de estímulos dolorosos. Por ejemplo, el pote de helado. Si vos tenés una sensibilidad a cuánto te pesa el helado, sentís más dolor por el pote vacío. Y el frío, lo sentís más. La investigación, que fue publicada en la revista especializada Science Advances, indica que este fenómeno se debe a una mayor cantidad de los receptores opioides involucrados en el bloqueo del dolor y una menor producción de ciertos tipos de hormonas asociadas a la sensibilidad, según informó el sitio no sé cuánto. Los científicos indicaron que este descubrimiento podría ser que se personalicen algunos tratamientos de las personas que tienen este rasgo. Por ejemplo, las dificultades que presentan a la hora de exponerse al sol. Tiene mala leche porque no se puede poner al sol. Bueno, ahí está. Vos sabés que Tiago no es colorado, pero un día queda mi cuidado cuando él era muy chiquitito y tiene la mala fortuna de quebrarse totalmente la clavícula. No, no tiene la mala fortuna. No lo cuidaste. Así te lo digo. Y no vuelvo, yo soy la madre del pibe y te lo dejo un rato y vos sos tan pelotudo que el chico está roto cuando vuelvo y te voy a decir que sos un forro, hermano. Damián, podés fallar a veces. Te cuento lo que pasó. No me importa, no me cuento. Vamos al hospital. No me interesa hablar con vos. No me cuicas contando nada. Pero te cuento qué pasó. Fuimos al hospital y ahí conozco el término de... Chao. Este chico tiene un alto umbral del dolor. Ah, no lloraba. Estaba jugando y riéndose con el teléfono y tenía la clavícula... No, totalmente quebrada. Y dolorosísimo. Te cago atropadas. ¿Por qué? Me separo. Elizabeth. Me separo. Elizabeth. No me importa. Lo quebraste muchas veces a lo largo de su vida. No, casi quebró a su vez, pero fue un accidente. Pero te digo una cosa. Fue un accidente. Tres hijos tengo en vez de dos. Fue un accidente. Diría tu mujer. Fue un accidente. No sabe cuidarlos. Chicos. Chao, me voy. Mamá vino enojada. No, no vengo enojada. Sos un pelotudo. Te está poniendo el límite. Y el nene escucha. Y vos le decís todo eso delante de tu hijo. Y el nene escucha. Y escucha. Y los pelitos se le van quemando, 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 quemando. Y vos seguís porque no podés parar. Yo también. Dale, terminala. Haceme el favor. Vamos a comer. Mamá, ¿te ha enojado? ¿Vamos a comer afuera, chicos, los tres? No. Vamos. No. No vamos a comer afuera. Viste que hay una tradición que a los nenes le tenés que sacar los peditos poniéndole las piernitas. Ya lo contaste, lo quebraste. No lo quebré. Hizo crack. Pero no lo quebré. Un pelotudo. Te juro, te lo saco. Es un pollo, boludo. Te lo saco. Pero fue sin querer. No me importa. No me importa. La clavícula. Él tuvo la culpa. Se mete las manos adentro de la remera. Entonces queda con los dos brazos adentro de la remera. Y en un momento quiere moverse, no puede y cae de costado. Es que sale pelotudo a vos. Ya te lo voy diciendo. Con esto se terminó la charla. No quiero hablar más nada. Ay, nos están llamando el doctor. Bueno, vamos. Sí he entrado a los consultorios. ¿Cómo? En este estado. Imagínate que yo me separé cuando Vicente tenía cuatro meses. O sea que todos los médicos que visitamos, pobre Faganelo. Cuando íbamos al pediatra era en la peor etapa de la separación. Que son los dos primeros años. O sea que los dos primeros años que lo llevábamos al pediatra era tremendo. Era tremendo. Discusión. Discusión por cualquier cosa. Discusión por lo que fuera. Delante del pediatra, obviamente. Y delante del pediatra también. Claro, obvio. Pobre. Qué tremendo los médicos que tienen que tolerar que uno... Nada. Que uno sea esto que es. Qué espanto, por Dios. Qué espanto. Qué espanto para los nenes. No, pero aparte yo siempre pensaba, no le va a quedar nada. Qué suerte. Yo voy a pelearme y él no... Y voy a sacarme el odio que tengo. Y el nene no se va a acordar de nada. No se acuerda. No, porque a los dos... ¿Vos te acordás de lo que hacían tus padres a los dos años? Discutí. No, pero tiene que haber algo muy fuerte. No, no te acordás. Para acordarse. Tiene que haber pasado algo muy heavy para que sea un trauma. Un par de gritos, el chico no decodifica porque se gritan. ¿Qué se dicen? ¿Cuán hiriente es lo que le está diciendo la madre al padre o el padre a la madre? Yo le pregunto a mi hijo. Me separé cuatro meses después que vos, a los ocho. Y también, no se acuerda nada. No se acuerda. Y nos tirábamos con cosas. Se tiraba nada. Ella rompía platos. ¿Podés creer? ¿Por qué? Rompió todos los platos que teníamos. Todos. Pero para... No, no es griego. ¿Eran los platos que vos le habías robado a tu familia? No, todavía no había robado en esa época. Ah, no se habían muerto todavía. Todavía estaban vivos, sí. ¿Y rompían los platos que eran de los dos o eran tuyos? Los platos nuestros. Los platos de la casa. Siempre hay un plato. Los platos son de alguien. Los platos son nuestros. No, no hay un nuestro. Borda, son nuestros platos. Pero comemos juntos. ¿Quién los trajo? ¿De familia de quién eran los platos? No, platos no hay. Ah, comprados por los dos. Entre los dos. Pero gorda. Pero le encantaba. Agarraba. No me vas... No me quieran de pareja. No me quieran... Ustedes todo el tiempo aplaudan la amistad que tenemos. Sí, totalmente. Ustedes todo el tiempo digan, qué suerte que es compañera de trabajo. No me quieran de pareja. Qué suerte que es mi compañera de banco. Sí, de banco. Qué suerte que es mi compañera de banco. No, chicos, un grano en el culo creo que es mejor. O sea... Sí, 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 sí. Se hubo un culo en el orto. No, yo lo sé. Claro. No, yo lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Ahora viéndolo en retrospectiva, me doy cuenta de... ¡Dios! Tremenda, tremenda, hincha pelota, pesada. Igual no me ayudaban mucho, eh, del otro lado. Pero bueno. Pero bueno, uno dice... A mí me molesta mucho el tipo que no dice nada. El que se calla la boca y que te deja avanzar. El que se... Decía algo, estúpido. El sapo. Si no decís es porque estás avalando todo lo que yo vengo diciendo. No, amor. No, te tengo miedo. Argumentos, flaco para la pelea. Argumentos necesito. Creo que viniste un poco nerviosa al trabajo. Y el nene está todo roto. Tenés que ir para arriba. Si vas para abajo, la gana ella. Sigo. Los investigadores se dieron cuenta que los melanocitos, la célula productora de pigmento en la piel, de pigmento, no de pigmento, tiene un receptor diferente de la hormona melanocortina. Lo voy a anotar todo en un pizarrón y después lo voy a tomar. Y después lo voy a tomar, chicos, en los pelirrojos. O sea, esta es la hormona que produce las distintas tonalidades de la piel humana. Estas variaciones también inciden en que los melanocitos realicen distintos niveles de producción de algunas hormonas que están íntimamente relacionadas a la sensibilidad al dolor que percibimos. O sea, que el pelirrojo siente menos. O sea, mejor dicho, tiene mayor tolerancia al dolor. No es que no siente. Melanocito. No voy a preguntar cosas específicas. Solamente voy a preguntar, ¿sienten más dolor o menos dolor? Esas van a ser las preguntas que voy a hacer en la prueba. No sé, pero los colorados piden canje, profesora. Y son quejones. ¡Qué bárbaro! Se reúnen todos los años. También no sé si irá a Lieberman. Capaz que quería llevar el helado a este lugar. Se reúnen todos los años frente al Puente de la Mujer. El mensaje es un empoderamiento detrás de una movida. El fundador de Pelirrojos Club. Le encantaba ir al colegio y que lo distinguiera por su color de pelo. A la maestra le llamaba la atención. Me destacaba por ser colorado. Recuerdo, muchos años después, lejos de las aulas y los retos estudiantiles. Qué lindo que escribieron acá. Buscó resignificar aquel sentimiento en un club que nació. Las ganas de tener, pertenecer, ¿no? Digo yo. Hice un club de los colorados, chicos. ¡Qué bueno! Sí, el 7 de septiembre del 2013. Ahora lo hizo. Y tiene como origen una falsa premisa que nació de una periodista quien años atrás publicó que los Pelirrojos se extinguirían. ¿Qué? ¿Cómo se van a extinguir los Pelirrojos? Ella justificaba que la tasa de crecimiento de las personas que no eran Pelirrojos era exponencial o lineal. La nuestra, dijo ella, iba en decadencia, pero no es que nacíamos menos. Solo creció la población mundial. Che. Ahora, alguien que no tiene genes de Pelirrojes, que no viene, digamos, de Escocia, puede tener hijos Pelirrojos. Mi hermano tuvo. De pronto tienes un hijo Pelirrojo. Divino. Divino. Con unos rulitos divinos. Divino. Qué cuerno que tiene tu hermano, ¿no? Qué cuerno, ¿no? ¿Cómo le dicen? ¿El cuerno? Perdoname. Que murió el hermano, él le robó los muebles. No, yo supongo que debe venir de la genética de ella, porque nosotros no tenemos un colorado ni a palo de la genética, digo yo. Bueno, parece que uno, parece, uno que dice él, no, uno no anda por la vida pensando que es Pelirrojo, pero te lo hace acordar la gente que te dicen llamarada, tapita de fanta, ketchup, tuerca de muelle, porque está oxidada, lamparita de telo, lamparita de telo. Es bueno, lamparita de telo. Chicos, qué horrible. El bullying ha existido toda la vida. Ay, sí. Qué necesidad de bullying. Yo creo que un poquito de bullying te hace más fuerte, para mí. Mátenme, dígame lo que quieras. ¿Te hace más fuerte o te mata? No, bueno, te hace más fuerte, porque todos hemos recibido bullying. En mi barrio estaba Tuco. Tuco, que claro. El colorado. Pero si no, el colo. Colo era lo más normal. El colo. El colo es cariñoso. Yo también cargo y me río de otras cosas. Deberíamos todos... Claro, él también carga. El colorado carga. El colorado también carga. Deberíamos todos mirar para adentro y hacer una autocrítica en relación a lo que decimos y no está bien. Bueno, la mayoría decimos cosas que no están bien, chicos. Nosotros vivimos diciendo cosas que no están bien. El colorado carga el rengo, el rengo... Y así. Y así vivimos. Y al gordo. Otra mujer contó los apodos que le decían cuando era chica. En general los enumeran riéndose. Aunque ninguno de los presentes dejó de enfatizar en tomar conciencia hasta dónde escala el chiste y cuándo él mismo supera cualquier límite. Nos reunimos para el festejo. Es nuestro día. Estamos alegres. Estamos orgullosos. Dice la fundación de Pelirrojos Club. Bien. Incluso viajaron a España, dijo. ¡Ay! Se cayó en plata. Estamos muy felices de juntarnos una vez por año para festejar. Es más, algunos pelirrojos forman pareja y tienen hijos. ¡Qué lindo que toda pareja de pelirrojos! Forman pareja y tienen hijos es muy normal, me parece. Pero entre ellos... Te emocionaste. Entre ellos, gordo. Entre... Es una tarada. Se emocionó, se emocionó. Se emocionó porque los pelirrojos se... Pero todo te emociona. Mucho. Ahora estaba pensando, yéndome a otro lugar, porque bueno, obviamente que todos tenemos una mirada no reprobatoria, pero sí de prejuiciosa. Sí. Todos son... Bueno, yo por lo menos soy... Aprendí a no ser prejuiciosa gracias a Marley. Porque de la rock and pop, yo lo conté varias veces, de la rock and pop. Cuando tuvimos la... La salida. La salida decorosa de manos de Garfunkel y Señora. Cuando salimos de rock and pop, nada, me fui a trabajar con Marley a la tele. Y conocí un mundo que no era el de rock and roll, chiquito, pequeñito. Nosotros y ellos. Y claro, y era mucho más extenso, con gente recontracopada, divertidísima. Que no tuviera... Mucho mejor que los del rock, que eran cerrados, oscuros. Que no hubieses conocido si no era porque entrabas en ese lugar. Jamás, jamás lo hubieses conocido. Porque poníamos una puerta. Bueno, nosotros, no, claro, el grupo era el nuestro, como hacemos acá. El grupo era el nuestro, ningún otro, todos los demás son unos boludos. A mí me pasó con Tinelli. Claro. Pero eran boludos. No, pero... No, no, no. Hablando en serio, hablando en serio. Hay gente maravillosa, boludo. Yo crucé esa vereda por necesidad, digamos. Vos la cruzaste antes que nosotros, por suerte. Y la verdad que éramos como de otro palo, pero todos nos damos con todos. Y en un punto todos nos juntamos. No, y verá, y aparte lo enriquecedor que es estar con gente de otra... Con gente distinta. Que haga, que cante otra música, que camine otra vereda. Es hermoso. Sí. Y bueno, nada, de eso se aprende y un montón. Pero todos tenemos una parte donde, nada, queremos nuestro grupito pequeñito. Sí, claro. La tribu. La tribu. Y el de afuera es el enemigo. Que es un poco lo que pasa ahora. Sí. No está mal la tribu, me parece. A mí me gusta la tribu para proteger, pero para mirar el mundo. Pero no te quedes con que el mundo es tu tribu, claro. Claro, aprende a mirarlo con ojos de que miramos todo, ¿no? Porque si no, es un embole. Y no pretendas que todas las tribus sean iguales a tu tribu. No, no, olvídate. Y no pelees entre tribus, boludo, tampoco. Pero bueno, solo un montón de cosas. Los que la padecieron mucho fueron, hablando del rock y las tribus, fueron los de Rata Blanca cuando empezaron a tocar en las cumbias. Los destrozaban. ¿Vos me estás jodiendo? ¿Por qué? Porque Rata Blanca en un momento sale del circuito de lugares rockeros y entra a tocar en las cumbiambas. Entonces eso para el metalero era un insulto. No le hagan eso al metalero, porque aparte el metalero sufría. Somos rock. La actitud, el rock. El metalero te la milita, ¿verdad? Claro, muy militantes. Y por suerte todo esto... A mí lo que más me gusta de la movida de los pibes ahora, de la música que te puede no gustar, que te agarre el ataque de concha como Maxi Truzo y todo lo demás, lo que más me gusta es la mezcla, la fusión. Este canta canciones folclóricas, el otro se mete con el rock and roll, y está buenísimo. O sea, si nada es de nadie, si ya está, si es del aire, olvídate. Era más gratis a divididos. Totalmente. En los ochenta pasaba cuando Tarragó Ross o León, muchos que venían, ponele, no tanto León, pero sí Tarragó, que venían del folclore, cuando los incorporaron en la movida del rock and roll, al principio hubo como una cosa así, pero después formaron parte. Pero que es muy rico, es enriquecedor para la oreja. Es enriquecedor. Mercedes. Mercedes Sosa cantando canciones de Charlie. O Charlie, claro. O sea, es enriquecedor, chicos. Ay, bueno, no podés comparar a Mercedes Sosa con Trueno. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Qué son? ¿Están en un pedestal? ¿No se los puede tocar? Todo es información y cultura. Todo es cultura. Está buenísimo. Para mí son muy grasas. Dijo Maxi Truso. Ay, qué pesado. Está en lanzamiento del disco. Qué pesado. Y que me agradezca que le estoy dando publicidad para el disco nuevo que tiene Lali. También dijo así. ¿Ah, sí? Sí. Que me agradezca porque le hago publicidad. Ay, Maxi. Ay, qué volada que estás. Roger King viene de Santiago del Estero de escuchar a los manceros. A los manceros. Y de ahí el pibe, mirá lo que hace ahora, digamos. Es otra historia. No sé, nunca lo escuché a Roger King, chicos. Está bueno, está mal. No sé, no tengo idea. Ahora me lo van a... Poneme y lo ponga un poquito. Olvídate, olvídate de lo que fuimos. Es igual que el resto. De todos los besos que nos dimos. Un beso que nos dimos. Yo por ti bajé la luna. Y ahora ninguna puede curar lo que... Lo que hiciste dentro mío. Me dejaste perdido. ¿Se lo canta la china? Cuando más te necesité. Hay un video que sí. Que están los puntos. Olvídate, olvídate de lo que fuimos. De todos los besos que nos dimos. Yo por ti bajé la luna. Y ahora ninguna puede curar lo que... Lo que hiciste dentro mío. Me dejaste perdido. Y él cuando más te necesité. Digo, la verdad, es la primera vez que lo estoy escuchando con atención, ¿eh? Al señor Maxi Truso. No, yo también. Al Maxi Truso. A Roger King. Truso lo destruyó. Lo destruyó. Lo destrozó. Por todo el mundo, dime dónde vas a estar. Lo destruyó. Que por mucho tuve la ilusión. Esto es otro éxito de Roger King, chicos. Un éxito. Y la china le devolvió el auto que le regaló. Sí. No, ¿se lo devolvió? Sí, se lo devolvió. Chicos, no hay que devolver los regalos. No, bueno. No. Hay regalos que... A no ser que te quedes muy enojado por algo. No. Ahí devolvés. Yo no te devuelvo nada. Le devolvió el escarabajo. Devolveme los libros. No, los que son tuyos, sí. Los míos no te voy a devolver nada. Pero así es mío. Ah, termina. La termina. No te voy a devolver nada, 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 nada. ¿Y esto que sigue siendo Roger King? Sí. Bueno, gracias. No me lo pongas más. Es como medio... No me termina de gustar. Discúlpenme. Me gusta mucho más el trueno. O acabo... El riki. Sí, me gustan... Sí, ese quiero. Este me gusta a mí. ¿Qué es eso? Lo mordí y la manzana. No te voy a dar el deseo y la tentación. Escucha. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo. Quiero pasarla, buscar un VM pa' poder tenerla ante cuatro paredes. Ya no es lo mismo que te muestran las redes. ¿A qué se debe? Yo sé que quieres. Vítate el lujo de viaje, yo tele. Saliré en repita y saliré en la tele. Una niña que me atrapó en sus redes. ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede. No me la quiero llevar. Empezó su juego y no sé cuándo ya terminó. En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo. Ella como Eva, yo como Adam. Nadie se la lleva, poco se la dan. Cuando se le pegan es como un imán. Y manda la mierda que quiera flashar. Lo que sube el tic-tac le pone un filtro bueno y esto que se le hace pido. Tiene que salir con paraguas porque le están lloviendo los likes. Ella es una bici pero la vi primero con una cara que licor. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación. Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición. Litz Kila se llama. No había escuchado nada de él o él supongo porque canta como un varón. Yo estoy muy perdida en el género, chicos. Me perdí. Estoy perdida. Estoy perdida. Envejecí. Me perdí. Ya no sé si es un nombre de mujer, de varón. Ya no... Pero está bien que pasa eso. Perdida, perdida, perdida. Bueno, es una forma también de llegar al artista a ver y averiguar. Bueno, pero no escuché otras cosas. Me decían que el anterior, el de Roger King, lo hizo con Dred Marais. Ah, mirá vos. Yo no sabía, chicos. Claro, dicen todos. ¿Alguien me lo dijo? No, yo no sabía. Me lo tienen que decir mis informantes por celular. Bueno, pero... Me lo tienen que decir los músicos. Me lo tienen que contar los músicos. ¿A vos te parece, Roberto? ¿Así? ¿Así? No. Pero bueno, es mucho más interesante el mundo cuando metés cosas. Las que supuestamente no van en un ambiente que ya está, no sé... Pulido. O que ya tiene... ¿Qué es eso? Por ejemplo, el ambiente del rock, el ambiente del folclore, el ambiente de la chacarera. Claro, sí. Está muy bien. No, porque yo creo que con folclore y chacarera debe ser lo mismo, pero bueno. Es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo. La chacarera está inmersa. No me digan todo que sí. No me digan. Escuchen. La chacarera es inmersa. Qué grande el chaqueño. El chaqueño me encanta, chicos. ¿Cómo? Pero bueno. Bueno, poneme un poquito el chaqueño. La versión del chaqueño, chaqueño. Dale. Poneme la versión del chaqueño porque es espectacular ese tema. Fui a verlo. Cuatro horas de show. En serio. Claro. Claro que fui. Es maravilloso. Es lo más. Es un show. Es lo más. Es como si fuera el indio solari del folclore. Vos sabés que agarró la tradición de otro folclorista que me parece que provocaba esto, que era Horacio Guaraní, que ayer cumpleaños. Ay, un besito al cielo. ¿Te gusta el folclore? Me encanta. Sé muchísimo. Bueno. ¿Sabés por qué? También leíste folclore. Déjame escuchar. Déjame escuchar. Habla de folclore. Disculpa, Marvin. Vamos a escuchar. Yo que fijé las reglas. Me encantas. Que llevé las riendas. Que hice la ley. Tú que ponías cara, carita de nada, dejándome hacer. Yo que un amor recaba cuando otro llegaba sin comparecer. Tú, si no solo alarde, poquito más tarde, me hiciste caer. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imagínate que evitando la ley en la trampa caería yo. En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación. Pero no imagínate que evitando la ley en la trampa caería yo. Puras leyes, puras trampas, inventamos al amor y seguimos adelante, corazón al corazón. Que lindo, es hermoso. Es hermoso. A mí me contaba la Sole que acompañar a este es como... Es una cosa de locos. Es la energía que tiene el tipo arriba. Por eso digo, esta cosa céntrica que tenemos en Capital, de mirarnos el pequeño ombliguito estúpido que tenemos. Lo que sucede en el interior con los cantantes, con el folclore, con los festivales, es una cosa de locos que nosotros no lo podemos dimensionar. Claro, no tenemos una dimensión de eso. Vos sabés que el chaqueño palavecino hace festivales en el Chaco Salteño, de donde él viene. Por ejemplo, hay artistas, Pitín Salazar. Me descupe, después me lo contaste. Me contaba la Sole que volvían borrachos en los micros, porque iban a tocar en el medio de la selva. En el medio de la selva y volvían 4, 5, 6 de la mañana con los borrachos arriba de los micros. Esa es la Sole. El chofer no, obviamente. No, chico. No, maravilloso. Bueno, y como les decía. Sí, vamos a poner otra canción. Ponete de los manceros, ponete si se calla el cantor. No, 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 no vamos a escuchar toda la mañana. ¡Háblate una pena! No, no, no. Ay, que festival de la Doma se convirtió. Ponete los auriculares, tío. Esta es Mercedes cantando Charlie, chicos. Tendré los ojos muy lejos. Bestialidad. Y un cigarrillo en la boca. ¿Qué voz? Voz. El pecho dentro de un hueco, una gata medio loca. Un escenario vacío, un libro muerto de pena. Un dibujo destruido y la carga ajena. Un televisor y dulce. Eléctrica compañía. La radio a todo volumen. Y una prisión que no es mía. Muera. Una vejez sin temores. Y una vida reposada. No, 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 no. Y un rumor de voces que me gritan y un millón de manos que me atrasen. Y el fantasma tuyo sobre todo cuando ya me empiece a quedar solo. Es una de las cosas más lindas del universo, todo este tema. Este tema es tremendo. Y el fantasma tuyo sobre todo. No, 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 no. ¡Qué maravilla! Bueno, tuvimos esa, tenemos esa maravilla de poder haber escuchado a Mercedes Sosa cantando a Charly. Creo que más lindo que eso, imposible. Me había olvidado lo lindo que era este tema. Y el gusto que se dio ella en Cantora, por ejemplo, que canta barro tal vez de espineta. Todo. Que canta las canciones de Cerati. No vamos a poner todo, no vamos a poner todo. No, 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 ya pusimos el que teníamos que poner. Pero después escúchenlo en sus casas, chicos. Tenemos Cantora, en Cantora tienen todos esos temas cantando todos los gustos que se dio. Todos los gustos que se dio quizás en el disco póstumo de Mercedes Sosa que es fabuloso. Pero hay, por ejemplo, acá la gente me dice, ponete un poco de los manceros santiagueños. ¿Y qué hay de los manceros? Pero pará, ¿hay mix? No, eso no es. Acá no es. Pero estamos jugando otro juego. Chau, chicos, gracias por participar. Estamos jugando otro juego acá. Estamos jugando el mix. Cuando alguien mezcla cosas que cuando un cantante o un viene y trae otra... Mercedes Sosa nunca te hubieses imaginado que entrara al rock and roll. Era el lugar de la resistencia del folclore. Y de pronto entró al rock and roll. Eso estamos buscando. Si querés jugar al juego de los manceros, andás a jugar al otro lado. No, Mercedes. ¿Cómo me hacen quedar? Mercedes de Ricota. Mercedes de Ricota. Yo no sé si a tu perro le gusta bailar a lobo. Mi perro no. Sosa estéreo. Ustedes hacían mucho eso en el programa de Tinelli. Claro. Empezamos en la radio con Douglas, haciendo Calle Corrientes McKinleyan. ¿Y qué era Calle Corrientes McKinleyan? Soda estéreo. Sosa estéreo. Sosa estéreo. O Mercedes de Ricota. Mezclábamos Mercedes con... El Mashup. El Mashup. Empezaban a hacer el Mashup. Sí. Qué lindo. Me gusta mucho el Mashup. Creo que aprendés mucho más con el Mashup que con... Bueno, lo que pasa es que hay canciones que son puras, pero no se puede ser purista todo el tiempo, ¿no? Hubo una mañana que Mercedes vino al programa, a Del Plata, cuando estábamos ahí en el año 93. Cuando estabas con... Con Lalo. Ah, con Lalo. Vos también estabas ahí. Yo no me acuerdo. Sí, acordate. No me acuerdo de nada. Vos estabas ahí, 93, 94. Pero no sé si el día que vino a Mercedes estaba. No, porque vos tenías el programa a la tarde y nosotros teníamos el programa a la mañana. Viene Mercedes y ella no conocía a los redondos de Ricota. Me está jodiendo. Y la gente empezó a pedir a Mercedes de Ricota, entonces ella dijo, ¿qué es esto de la Ricota? O sea, entonces ella agarra y le digo, mirá, son los redonditos de Ricota y la gente pide porque acá mezclamos tus músicas, tus canciones con las de ellos. Bajé, ¿te acordás que había una disquería abajo en la puerta? Bajé, le compré un CD y se lo regalé. Musimundo estaba al lado. Sí, exactamente. Y se llevó el CD con el hijo, que había venido con él, para escucharlo. Y yo me quedé pensando si en algún momento los iba a incluir, ¿viste? En algún momento al Indio Solari en su repertorio. Cosas que no pasó después. No, no pasó, no pasó, no pasó, no pasó. Pero qué lindo que es abrir la cabeza, chicos. Es lo más importante, me parece. Y uno vive como prejuicioso. No, y uno va cerrando estos tiempos espantosos que corren, que te hace ver, ¿es malo o bueno? ¿Es blanco o negro? No, hay cantidad de matices en el medio. Nadie es todo el tiempo bueno, nadie es todo el tiempo malo, nadie es todo el tiempo, nadie es perfecto, por supuesto. Y hay cantidad de matices. ¿Qué estás diciendo vos sí? ¿Vos sos perfecto en mi vida? No, nadie es perfecto, es de los redondos de ricota. ¿Quieres escucharlo? No, pero ¿sabes qué estaba pensando? Esa cabeza, esa cabeza. Estoy equipada, disculpe, decime lo que estabas pensando. No, que el rock también incorporó, por ejemplo, Los Piojos cuando cantan Gira Gira. Claro, el rock también. ¿Entendés? Sí, ataque 77 incorporó cantidad. Ataque 77 hizo cantidad que me encanta. Ahora vamos a escuchar. Divididos también. Bueno, todos hicieron, pero es que los grosos de verdad, ¿qué dicen? Vení a jugar a mi cancha, voy a jugar a la tuya. Tal cual. El grosso de verdad juega muchos juegos a la vez. Si no, es un embole quedarse nada más que en tu quintita. Es muy, es patético, es poquito, no alcanza. Sí, lo hizo Pavarotti también, con su, porque es recontra clásico lo que ellos hacen, los tenores. Y sin embargo, metió de todos. No, pero yo más que nada hablaba, claro, por supuesto que todos hicieron duetos, mezclaron, cantó con Bono, ¿te acordás? Canto con Bono. Pero a veces cuando hablan tan mal de la nueva generación de pibes que están haciendo esta música que no es música o que es una mierda o que autotune y qué sé yo, no hay que solamente fijarse en las melodías o en las cosas, hay que fijarse también en el movimiento, en lo que mueven, en lo que provocan, hacia dónde van. Claro. Y es a una unidad que no tenemos por otros lados. Y está buenísimo que así sea, por lo menos eso es lo que yo interpreto. A ver esto de Woskos, mi vidos. 10-14 en la República Argentina, tenemos un operador que no está bien, no está pasando un buen momento, está totalmente pasado, de rosca y nada, hace lo que puede. Como todos. Como todos, como todos en algún momento. Está dando lo mejor, ¿eh? En el 11-64-04-101-5 llegan los mensajes. ¿Y quién abre esta ronda de mensajes? Yo, ¿no? La gorda del amor. ¡Ay, negra! Tenés que escuchar a Milo, Milo J, pendejo de 16 años que la está rompiendo. Eh, si no me llegó todavía, por algo será. Hago todos nicetos y compañero de la primaria de Tiago. ¡No! ¡Ay, todos son amigos! ¡Termina! ¡Arabe, me cansás! ¡Todo! ¡Todo! Rayekín era amigo de los dos de los manceros. El otro, Bizarrap, es el hijo de una amiga tuya. ¡Tengo una vida intensa! Ahora este, terminá. ¡Tengo una vida intensa! 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 ¡Ya te lo digo cansás! ¡Hola, negros! Tengo un hijo colorado. A este no lo cargan por colo, pero obvio que su apodo es colo. Y el umbral de dolor no lo tiene. Este es bastante puto. ¡No, chicos! ¿Por qué dice así? ¡Besos, negros, Juanjo de Moreno! ¡Hola, negra, querida, linda y hermosa! ¡Da tres golpes! Te repito porque es todo para vos. ¡Hola, negra, querida, linda y hermosa! ¡Yo! Lo hermosa que es la voz de Mercedes Sosa. Una vez Charlie contó que cuando iban a hacer el tema de ellos juntos para el disco Cantora, él le propone a Mercedes juntarse un rato antes del horario de grabación a tomar algo y charlar. A lo que Mercedes le contesta que no podía porque ella antes de cantar hacía su clase de canto y después no hablaba, así conservaba su voz para la grabación. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Un beso grande, los quiero. ¡Qué maravilla! Tengo un hijo pelirrojo y hasta la primaria fue todo normal. ¡Normar! Luego comenzó lo de colo, etcétera. Pero cuando él, la pelirroja, tomó control de su pelirrojez, son arrolladores. Mira cuánta gente se tiñe de naranja, mi pibe es un bicho sociable, mi familia no podían creer que había tenido un pelirrojo. Lo que te habrán gastado, Gaby, de caseros, buscando al padre, el posible padre. Hola, negra, buenos días. El ex de mi mamá era colorado y pecoso y cuando se enojaba le decían inodoros al picado. ¡Patricia de Quilmes, chicos! ¡Ay, qué fuerte! Hola, negres. Hoy el folclore tiene mucho rock. El vislumbre del esteco, el perfil, la pesada santiagueña. Pablo Carabajal. Muchísimos. El chaqueño... Todo lo que sabe la Barbie, ¿eh? El chaqueño es lo que los medios nos hacen escuchar más allá de que está bueno. Está buenísimo. Ah, buenísimo. Igual pasame después así, entro y me doy una zampada de nuevas canciones. Ahí va. Hola, negros poperos. Lit Quilá también fusionó un tema con los piojos. Se llama Neón y Negra. Besos, los amo. Chíes a Martín, los quiero. Soy Maxi. Buenos días, negretes folclóricos. Lito Vital está haciendo algo hermoso, subiendo escenarios folclóricos grandes artistas de otros palos, como Ildali Sarasu, Patricia Sosa, Baglieto y Jairo. En febrero vi a Patricia Sosa y Baglieto cantando y bailando Kilómetro 11 sobre el escenario de Varadero. Y fue hermoso. Besos, putetes. Besos. Buen día, negretes folclóricos. Lito Vital está haciendo algo hermoso, subiendo escenarios folclóricos. ¿Qué le pasa? Es el mismo mensaje. ¿Qué? Yo entiendo. Es lo mismo que... Ah, no, no, no. Está el mismo mensaje, chicos. Ay, bueno. Yo estoy totalmente en otra... Estoy haciendo otras cosas. Perdón. Hola, negro. ¿Qué pasó? ¿Qué chiste es eso? Valuda, encima, en vez de reírte, decirlo a mí, de decir, che, pasó tal cosa. Hola, negra. El programa de radio es esto, dale, reina. No quería exponerlo. No, no hay problema, acá se expone todo, mi amor. Hola, negra. Soy Alejandra de San Justo. Tengo seis hermanos varones, todos pelirrojos, menos yo, la única mujer y la menor. Mis hermanos, los maricones, tienen cero tolerancia a un simple dolor de cabeza o síntoma de fiebre, nos dice la hermana. Hola, muchachos. Yo peso todo. Cuando desconfío, peso. Y querés que te diga, a veces le queda colgado lo que pesaron de una venta anterior en la balanza y no es, no coincide. No te das cuenta, porque son 300 gramos y vos tenés 100 gramos de algo. Y he ido a reclamar y me han devuelto lo que correspondía. ¿Qué tanto? Ah. Dame mi cincel. Ahora, ¿qué trabajo tener que ir a reclamar? Para mí reclamar es una de las peores cosas del universo todo. Devolver un producto, ir a reclamar, decirle que no te gustó tal cosa. A no ser que me quede acá la vuelta, nada, pierdo la plata. No me importa. O sea, es que ahora hay algunos problemas con las recetas cuando vas por la prepaga y el descuento y qué sé yo, porque hay un problema en el sistema y te dicen, bueno, anda a pedir el reintegro a la prepaga. No. Pero ¿por qué no me chupás la argolla? No te lo dan más. Lo que está pasando. Un día, negro. Hace unos cuantos años leí un informe sobre la oficina de pesos y medidas y empezaron a comparar el producto, a ver lo que pesaba y lo que decía el producto en sí. Y le ha faltado una línea de azúcar hasta 150 gramos por paquete. Y así todos te van currando de a poco, te van sacando. Gracias. ¿Qué? Y claro, 150 por paquetito. Igual que pesadilla, ¿eh? Tener que estar todo el tiempo midiendo, pensando que el otro... El control... Yo soy re controladora, pero el control constante de todo, controlando si te pesaron bien la verdura, llegar a tu casa y controlar, es vivir vos contra el mundo. Fijate, fijate si te dieron tres tomates, fijate, fijate. 222 fósforo, dice. No, a ver, contalo, contalo, Juan Carlos. Para mí nos cagaron. Hola, negra, ¿cómo estás? Soy Carolina de Cañuela. Mi hermana es morocha, obviamente, somos todas morochas, pero la hija es coloradísima, coloradísima, pero zanahoria. Se parece, ¿viste, la de valiente? Con el pelo todo lleno de rulos, bien, bien anaranjado, bueno, así es. Bueno, gracias. Buen día, mi nombre es Susana. Es verdad eso del peso. Nosotros tres veces con mi hermana tuvimos que volver a un lugar y habían sacado, en vez de un kilo pesaba ochocientos, ocho cincuenta, y le reclamamos. Bueno, bárbaro, chicos. Llamen a Cosa del Consumidor, por favor, te lo pido. Ya está, le reclamaron. Listo, gracias. ¿Qué me están queriendo decir? Te lo pido, por favor. Todos los misterios sexuales de la flora y fauna terrestre, ahora a Caca, por Machu Calplanet. Para aprender. Una burbuja de conocimiento en medio de un mar de ignorancia. Machu Calplanet. Temas para sacar en una conversación de primera cita. El misterio de la sexualidad animal en su máximo esplendor. Está mirando a vos. Hoy, chicos, los voy a poner a prueba. ¿Prueba? No. ¿Hay prueba? No hay prueba. Vamos a conocer el mundo fabuloso de... ¡Unos pajaritos! ¡Unos pajaritos, por favor! ¿Cuál es la característica del humano? Fuma. No, no, no. Fuma. Chicos, tengo ganas de hacerlo repetir. De verdad, caminamos en dos patas. ¿Sabes una cosa? Se terminó la clase repitiendo. ¡Qué mala voz! No, no, no. No vamos a repetir en mayo. Una de las características del ser humano es que a la hora de tener relaciones, no lo hace públicamente. No, no creas. Uno ve... No creas. La mayoría. La mayoría lo hace para contar. La mayoría. Por ejemplo, uno ve a los perros culiando. Claro. A los perros que unen el día adelante con cara de boludo. Este, se abotonan. El chiquitito siempre va a la rastra. Sí. Uno ve a los leones culiando en los documentales. Ve a los pajaritos culiando en la cosa. Sí. ¿Qué quiere hacer el gallo? Ponerla todo el día. Persiga a la gallina. Los animales no tienen esa cosa. O sea, si tengo ganas de culiar, culio y no me importa dónde estoy. Así son los animales, Bárbara. Sí. Pero les voy a contar esta especial de los turdoides árabes, que son pajaritos. Son como paloma sucia, desprelija, pero se llaman turdoides árabes. Turdoides. ¿Y cuál es la característica de estos? Tienen turbante. No. No. Otra característica, man. Tienen alas. Muy bien, Carlos. Bien. La característica de estos pajaritos, ¿sabés cuáles son? ¿Cuál? Que a la hora de reproducirse, se corren y lo hacen ocultamente. Ay, son vergonzosos. Son vergonzosos y no son boludos. Los turdoides viven en comunidad. Y los únicos que cogen, ¿saben quiénes son? No. El macho y la hembra dominante. No se coge acá. No, yo domino y la pongo, dice el macho. Yo soy dominante y me la ponen, dice la hembra. Y todos los demás crían a los pichoncitos. Y además se esconden para que los machitos no se empiecen a alzar y se armen quilombo queriendo ponérsela toda la hembra dominante. Y la bandada. ¿Esto no la pone nunca? La ponen después que maduran, se muere el viejo o se forman sus propias comunidades. No hay que esperar que se muera el viejo. Hasta ese momento solo, mira, uy, mamá y papá se fueron al cine, dice. Mentira, mamá y papá. Y ahí, chau. Al auto, si la están garchando como loco. Y por eso es un secreto ver estos animales poniéndola. Turdoides arabesco. Pruritos. Aman. En silencio. Apartados. No me gusta. No, quiero que cuente. Contame detalles. ¿Querés que los vean? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te muerde el cogote? Algo. ¿Qué te hace distinto que el otro? Y entonces, una vez que vienen los dos recogiditos, los otros se dan cuenta. Vos no venís del cine. Y dices, mirá cómo está todo despeinada. Te la repusieron todavía. Te ves el pelo, la pluma mojada. Y una vez que esa, sale el huevito y todo lo demás, con las bolas infladas de no ponerla, le crían los pinchositos esperando que papá se muera. No. Y nunca la ponen. ¿Qué fuertes? Para ponerla, chicos. Esto es el misterio de la fábula de los animales. Porque los animales, todo, cogen a la vista de todo. Menos estos pajaritos. ¿Le gustan? ¿Cómo se llaman? Los turdoides arabescos. ¿Y cómo son? Son palomitas sucias, desprolijas. A ver, palomitas sucias. Mirá, mirá, palomitas sucias que pasas en el aire. Mirá lo que son. Palomitas sucias que pasan. De prolijo, como que no los peinaron, no les peinaron la pluma. Son como Paolo Roquero de los Pájaros. Son de prolijo. Le manden un saludo a Paolo Roquero. Paolo Roquero de los Pájaros, un saludo. Es como tu peluca despeinada. Ay, sí, no. Pero la marrón. ¿Chico, le gustó la historia? Hermosa. Hermosa tú, Doris Alameco. Escóndase para coger. 10.41 en la República Argentina. Y tengo acá un descubrimiento que han hecho. Por ejemplo, cuando, por ejemplo, te encuentran con un porro y vos tenés que decir, bueno, nada, recién empiezo. Decile a tu padre, tutor o encargado que la gente se drogaba hace 3.500 años. Sí, mi amor. Hace 3.500 años ya la gente se empapaba, se endrogaba. Se endrogaba en las cavernas. Un grupo de arqueólogos encontraron en Israel residuos de una droga en vasijas de cerámica que datan del siglo, ¿cuál sería este? 14 antes de Cristo. Mucho. Y aseguran que se trata de las primeras pruebas conocidas del uso de estupefacientes psicoactivos en el mundo. Este descubrimiento confirma los escritos históricos según los cuales el opio y su comercio desempeñaron un papel fundamental en las culturas de Oriente Próximo y revela las primeras pruebas conocidas del uso de la droga alucinógena opio y de las drogas psicoactivas en el mundo. Indica un comunicado de la Universidad de Tel Aviv que realizó la investigación junto al Instituto Weissmann de Ciencias. Los residuos de opio se encontraron en vasijas de cerámica, aparentemente utilizadas en rituales funerarios, que fueron halladas en tumbas canáneas, que no sé qué será. De Canán. Es la región de Canán, donde está Israel hoy día. Ves que aprendiste un poco en la escuela, pelotudo. Siete años. Siete años en la escuela. No aprendió a breo, no aprendió nada, pero sabe lo que es caná. Algo me quedó, sí. En Tel Yehud. ¿Cómo se dice Yehud? Tel quiere decir elevación. Ajá. Por eso Tel Aviv. Tel Aviv. En el centro de Israel es esto. Esta es la única droga psicoactiva que se ha encontrado en el levante de la edad de bronce tardía. En 2020 los investigadores descubrieron residuos de cannabis en un altar de Tel Arad, pero esta data de la edad de hierro, cientos de años después del opio de Tel Ayud. Esto explican los arqueólogos, los antropólogos, aquellos que se dedican a estudiar el pasado por medio de cuando encontrás piezas y demás cosas. Todas esas drogas venían de Oriente. Las trajeron de Oriente. No, querido, acá dice Israel. A mí no me importa, querido. Hacete cargo, flaco. Yo fui uno de los que en otras vidas traje el cannabis y los trajimos desde Oriente a Medio Oriente. Desde Oriente. Sí, todo viene de la parte china. Sí, ahora echarle la culpa a China. Sí, la culpa a China. Ahora echarle la culpa a China. ¿Dónde lo encontraron? El opción. Tel Aviv. ¿Dónde lo encontraron? Tel Ayud. ¿Dónde Tel Aviv? Tel Aviv. Está bueno, te dejá de joder. Esta es la única droga psicoactiva que se ha encontrado. Y es en Israel. Claramente te lo está diciendo la noticia. Por eso es Canan, porque se ve cannabis. La experta segura, la que encontró esto, la que impulsó el hallazgo, no se puede determinar si los cananeos de Yehud creían que los muertos necesitarían opio en la otra vida, porque piensan que capaz que se lo dejaban a los muertos. Más muerto está vos, papá, mira cómo está. Dejá de tomar, dejá de drogarte, querés. ¿Cómo pega el cananeo? El cananeo. El cananeo. El cananeo. 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 O también piensan que podían ser los sacerdotes los que consumían la droga para oficiar la ceremonia. Las rabinas. Qué vivas que eran. Ay, tráiganme ofrendas. Tráiganme ofrendas de opio para el muerto. Son bravas las de Tel Aviv, eh. Pero aseguró que el descubrimiento arroja luz sobre el comercio de opio en general y su consumo en esas ocasiones. El opio se produce a partir de la amapola. Sí. Amapola. Amapola. Lindísima amapola. Que crecía. Ya nos pegó. Sí. Tomá, tomá otro poquito. Tomá. Ahí está. En Asia, tomá vos que lo trajiste. No, porque yo consumo hash desde esa zona. Este es el dealer. Yo no lo puedo creer. Crecía en Asia Menor, en la actual Turquía, mientras que las cerámicas en las que se identificó el opio fueron fabricadas en Chipre. Ah. O sea que todo, todo mezcla. Madín Chipre. Todo junto. ¿Para qué? El Marro. Para fumarnos este. Mirá cómo lo arrojó. Mirá. Sí bonita. Sí bonita. ¿Lo aprendes vos? Prendale. Tomá. Listo. Uf. Apología de la droga. Apología de la droga. Apología de la droga. Tengo una noticia que dice que una mujer, viste, que las tóxicas, yo no sé si la tóxica es más tóxica que el tóxico o el tóxico es más tóxico que la tóxica. No sé. Lo tengo que definir porque a mí me parece que el tipo tóxico se va de mambo, no tiene límite y el límite termina siendo nada, complicado, complicadísimo. Ahora, la mina tóxica también, ¿no? Un hombre de 29 años fue rescatado este sábado de una casa de la ciudad de La Plata donde una mujer con la que había empezado recientemente una relación lo mantuvo secuestrado, encerrado en una habitación durante casi tres días. La pareja se había conocido hace seis meses, pero los celos terminaron por resquebrajar demasiado rápido el vínculo entre los dos. Celoso. Chicos, si son celosos, no se pongan en pareja. No, para nada. Porque joderle la vida al otro y sufrir, porque el celoso sufre, el celoso piensa que todo el tiempo lo están cagando. Siempre. Bueno, anda a terapia y hacete un curso rápido de autovaloración, porque el problema que tiene el celoso es que siente que no lo valoran y por eso lo van a cambiar. Seguro. Por alguien. No, y el celoso ve cosas que no existen en cualquier lugar. Claro. No te digo que tenía uno que se fue diciendo, ahí tenés un tipo abajo de la mesa y había una planta. Dios. ¿Se disfrazó de planta? No, había una planta y me decía, y estos tipos que tenés acá abajo, bueno, dejá de tomar. Claro. Eso también lo voy a tener que haber dicho yo. Fundamental. La pareja se había conocido hace seis meses. El primer signo de alerta contó el denunciante de su declaración. Y vamos a hablar hoy un poco de los celos y de los signos de alerta que hay que tener en los celos para que uno pueda saber mirar los signos de alerta de los celos. Cuando el celoso empieza a darte un par de signos, que ahí agarra tus cositas y te vas. Ropa. Lo que te pusiste. Lo que te pusiste. Con quién vas a salir. A dónde vas. A dónde vas. A qué hora vuelves. Llamarte a cada rato para ver dónde estás, con quién estás. ¿Quién te llamó? ¿Qué carajo te importa? No contestes así. Claro, bueno. No, pero aparte, si encima te coge bien es un problema. Los tóxicos por lo general cogen bien. Por lo general. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un combo. Pero bueno, es un combo. Es un combo. Fíjate. Soy tóxico. Soy tóxico. Fíjate en la balanza que vale más la pena. Bueno, el primer signo de alerta entonces fue cuando la mujer empezó a imponerle un horario de regreso. No, no, no. No. Chicos, me mato. No. ¿Por qué no fichas? Pon el dedo. ¿Pero qué? ¿En la puerta de la radio? A qué hora voy a llegar, porque vos sabés que trabajo en un lugar que no termino en un momento. Ok, pero me atendés cuando te llamo, porque te mando un mensaje si no me atendés. No, mi amor, es muy bueno la gente de la tele y de la radio, que siempre están adentro de subsuelos. No te puedo atender porque no hay señal. Supongo que para ustedes igual, ¿no? No hay señal. Nosotros tenemos la excusa de no hay señal. Supongo que los que trabajan en otras cosas siempre. Pero ¿dónde te juntan? ¿En la Baticueva? Sí, en la Baticueva. ¿Pero qué? Viste donde trabajo, en la Baticueva, ¿eh? Con Batman. Bueno, la mina le dijo, te voy a poner un horario de regreso. En los últimos meses se puso peor, afirmó el sujeto sobre la actitud de su pareja que llegó a desinstalarle el WhatsApp. Chicos, la gente y las minas o los tipos que te manejan el Instagram, que tenés que tener una foto con la pareja, los dos juntos. ¿En serio? Sí. Me da mucha pena esa gente. No, no, no. Me da mucha pena, me da mucha pena, me da mucha pena. No conforme con eso, después le rompió el celular para dejarlo incomunicado. Ahí tenés que irte, macho. Un poco antes también. Tenés que irte. Finalmente la situación terminó de desmadrarse días atrás cuando la acusada de 30 años resolvió, para evitar las posibles infidelidades de su novio, mantenerlo cautivo. El problema del tóxico es que va como... Pasito. Pasito a pasito. Y si vos no reaccionás, ya es un lugar ganado. Estás a tecobote. Si vos no dijiste nada de que te recibís al teléfono, bueno, ya va a ser una práctica común revisarte el teléfono. Si no dijiste nada que te está diciendo a qué hora volver, va a ser una práctica común que te diga a qué hora volver. Entonces son pasos que va avanzando, casilleros que avanza, y no vuelven para atrás. Y vos cada vez estás más con el cuello así como... En el límite. Amor, ¿me prestás mi teléfono? Que tengo que hacer una llamada. ¿Para quién tenés que llamar? ¿Yo llamo a tu mamá? No, no, al trabajo. No, 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 no. Al trabajo ya le dije que estás enfermo. Ya le dije que estás enfermo, no vas a ir al trabajo hoy. ¿Me cambiaste la foto de perfil? Es una foto mía, la foto de perfil. Sí, él solo te. ¿Cómo? Hasta los huevos lo tenés al tipo, agarrado de los huevos. Es lo peor que te puede pasar. Bueno, mantenerlo cautivo en una de las habitaciones de su casa, ubicada, y voy a ver la dirección. En la calle 126 al 4000, entre 611 y 612 en Villa Ponsati. ¿Sos vos, Carlos? Después de pasar casi 72 horas secuestrado, el hombre pudo quitarle el teléfono a su pareja y enviarle un mensaje de auxilio a un amigo suyo, que fue quien llamó al instante al 911 y radicó la denuncia. Chicos, es muy grave. Miseric. Hay muchos pibes, no muchos, pero pibes. ¿Te acordás no hace mucho una pareja que lo fajaba, la mina le pegaba a él, y el tipo iba a denunciar y se le cagaban de risa en la comisaría? Lo terminó matando, lo terminó matando, chicos. Se pone en un lugar en la provincia, no me acuerdo. Hay muchísimos casos de mujeres que le pegan a los hombres y no son denunciadas por vergüenza. Pégale una buena acogida. ¿Le querés pegar a tu marido? Pégale una buena acogida. Eso es lo único que hay que pegarle. Una acogida. No, 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 una buena acogida. Bueno, el hombre fue deliberado este fin de semana por efectivos del comando patrulla CP, en tanto la mujer fue detenida y se le abrió una causa caratulada preventivamente como privación ilegal de la libertad. El problema es que quizá este pibe vuelve. Cuando volvés a ese lugar donde te estuvieron pero enconchado mal o empijada mal, cagaste. No tenés que volver. A esos lugares no se vuelve jamás. Pero después de tres días secuestrados vos decís que vuelve. No, porque hizo todo lo posible para que esos tres días pasaran. Sí, porque la mina le pide disculpas y llora y le dice que va a cambiar y establecen nuevas reglas. Es todo mentira. Puto que pito, que pete, que pomo, que chú, que poto tan grande, que exploto de... ¡Eeeeh! Hicimos unos arreglos y ahora lo canto bien. ¿Lo arreglaron? Sí. Vamos. ¿Se dio vuelta a donde era? Sí, es difícil igual. No, no es difícil. Vamos. Hola, yo soy la Barbie y ya son las once, borracha en glamour. Vengo a la radio, sentate que empiezo. Me vas a adorar, 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 adorar. Te cuento el chisme del día, la historia marica, los tutoriales, diseño de peces y repostería. Que se un montón, ton, 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 orquestro es el fight. Creo que sí, sí, te doy todo de mí. Sí, sí, también te puedo dar un chupetín, pling, 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 pling. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué punto que pete, qué pito! ¡Qué punto que pinto! La radio. Yo. Es muy lindo. Con la suela de la radio de qué punto que pete. ¡No, no! ¡Esto no es para el tortega! ¡Porque es el fight. ¡Lutín! ¡Te doy todo de mí! Ay, cambia, cambia el tono, ¿viste? Es la negra, porque estoy súper feliz, 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 feliz. ¡Porque es el fight. ¡Lutín! También, cambia el tono. ¡Te doy todo de mí! ¡De mí! ¡También! Les faltan unos coros acá, ¿eh? ¡Hagamos coros! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, tin, tin! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Hermosa! En realidad no se pudo arreglar, entonces le saqué la estrofa y listo. No se pudo arreglar. No se pudo. Estaba en mi bemol de mi bemol a mí. Claro, cambió. Ay, como sé... Cambió el tono. Cambió el tono. De mi bemol a mi bemol a mí. Entonces, porque él sabe de música, entonces... Y bueno, ¿y por qué lo cambió? ¡Vamos a lo nuestro! ¡Porque vamos a lo que importa! ¡Vamos a lo nuestro! ¡Para, para! ¿Qué vas a hacer? ¡Chismes! Bueno, tú ya me voy a retirar. Yo me voy a retirar porque si yo opino... Después, ¿viste cómo es? Después de estar esperando agazapados detrás de la radio a ver... Para escuchar... Habló de mí, habló de mí, habló de mí. Digamos algo, habló de mí, habló de mí. No, yo trato de... Sacala, sacala que no para, sacala. Yo trato de no testar a nadie por eso. Bueno, a ver, ¿qué tenemos por hoy? Me encantan los chismes. Amo los chismes. ¡Vamos al primero de todos! ¡¿Qué decís?! ¿Qué pasó?! El programa Polino, Polino Auténtico, Íntimo... Al final era mejor buena persona, era Polino. No, es mala. Es buena persona. No, de verdad. Con lo que vino después... Al final era buen tipo. Al final era buen tipo, Polino. ¡No! 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 ¡No puede dejar de opinar! ¡No hables! ¡Amo opinar! Bueno, Polino tiene su... su parte en su programa que se llama Polino Auténtico, Polino Auténtico Íntimo. Y recién... Me encanta. Es como un gel. Pero ¿cuántas cosas, Polino? Auténtico Íntimo. Porque está la parte íntima. Íntima. Y tuvo de invitada ¿a quién? A Nacha Guevara. ¡Opa! Nacha Guevara. Bueno, Polino, malo, malísimo, le empezó a preguntar para qué opine de cada artista. Le preguntó de Moria, le preguntó de Tinelli, le preguntó... Hasta que en el momento le preguntó por Susana Jiménez. Y la verdad que no dijo cosas muy lindas de Susana Jiménez, Nacha Guevara. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿La escuchamos, por favor? Dale. Susana la dio muy poco porque estaba perdida, o sea, por las estepas. Se la critican mucho porque se fue a vivir a Uruguay, ¿viste? Se ganó la plata en Argentina, se fue a vivir a Uruguay. ¿Por qué miraba tener eso? Yo digo, cada uno tiene derecho a vivir donde se le antoja. Si hizo su dinero legítimamente, puede vivir donde se le antoja, regalarlo, no sé, comprarse desabrigos de visón, no sé. Haga lo que quiera. Ahora, no me gusta cuando critica a la Argentina que le ha dado tanto. Porque ella es lo que es gracias a la Argentina. Gracias, Argentina. Entonces, ahí, no me gusta. Que me ha dado tanto. Así fue la opinión que, o sea, que le dice que primero no es internacional. Susana, para mí que sí, no es, dice que Susana no es internacional. Bueno, sí, pero hizo películas, hizo una película en Italia con Carlos Monzón. Bueno, pero de los 70. Bueno, pero la hizo, es internacional y aparte... La verdad es que no gana la guita en otro lugar, pero si Susana hiciera un programa en Miami, ¿por qué pensás que la gente no lo vería? Lo va a ver, lo va a ver y ahora se van a hacer los más. Es internacional, que no utilice su... Estás grande. Su estatus internacional es otro tema. Claro, y también, bueno, en este momento va a ser, parece que van a ser los Martín Fierro latinoamericanos y la representante de estos Martín Fierro, ¿quién va a ser? Susana Jiménez. O sea, si no tuviera un poquito de vuelo más allá de la Argentina, no la hubiera elegido el señor Luis Ventura para hacer todo. Esto igualmente Susana contestó, el entorno de Susana contestó y dijeron, y ahora, parece que dijo Susana, y ahora, ¿qué le agarró a esta? Cada vez que necesita cámara, habla de mí. Y parece a mí, ya que lo tenían en Uruguay. Por Nacha. Por Nacha. Y también le fueron a preguntar a Carlos Perciabal y Carlos Perciabal le dijo, son dos divas que en el mismo metro cuadrado no pueden estar. Ellas se peleaban siempre por la tensión de la fiesta y del evento. Tienen una enemistad que viene de mucho tiempo atrás. No es solamente motivos ideológicos, como algunos quieren presentar. Y a mí, yo después estuve investigando un poco, y obviamente que Susana tiene razón, se quieren colgar de ella. ¿Por qué? Porque el 24 de mayo, Nacha Guevara está por estrenar su obra, su recital, que se llama Nacha en pijama. Que ya, no sé si la vieron a Nacha. La vimos en una foto que sacaron en cara. Hizo impecable. Impecable, impecable. Vos la ves, y está como si tuviera 60, 70 años. No tiene 80 y pico, como tiene ahí. Así que bueno, vamos a ver cómo, si Susana realmente contesta a las cámaras cuando baje de algún avión, y Susana contesta a ver qué le pasa con Nacha y todo eso. ¿Qué va a contestar? Nada, indignado. ¿Quién? Indignado, hoy estuvimos hablando a la mañana sobre el chaqueño Palavecino. ¿Qué pasó con el chaqueño? Indignadísimo, la peña de Morfi el domingo. Resulta que bueno, seguro que el chaqueño llegó a las 11 de la mañana, eran las 12, eran las 1, las 2, las 3. No, ¿cómo te pensás que yo voy a esperar hasta qué hora? ¿Cuántas horas dura la de la peña? Como, 4 horas segura. ¿Cómo estás jodiendo 4 horas de tele? No, pobre Georgina, que hace todas las mañanas. Georgina está cansada, nosotros tenemos un grupo y Georgina no viene nunca a comer porque... Porque no puede. Porque tiene que levantarse muy temprano a la mañana y los fines de semana a ser la peña. Y leer algo a ver de qué pasa la vida. Y dormir, dormir un rato. Algo, algo, algo. Pero yo creo que la peña la va a hacer la Sole, ¿no? Se decía que la Sole, pero también está medio complicado el tema de la Sole porque ella tiene fechas en distintos lugares para hacer recitales. Que cuando es en Buenos Aires está todo bien, pero cuando es en el interior medio como que se le complica la vuelta hasta acá. Entonces, pero la verdad, a mí me encantaría que la Sole conduzca la peña de Morfi. Sí, vamos a ver el tema de... De Jay ya no se habla. No, no, no se hablaría. Este, bueno, el tema es que eran las cuatro, creo que termina a las cuatro de la tarde, eran cuatro menos cinco y recién ahí lo invitan acá. Yo me agarro mi guitarra y me voy a la concha de la lona. No, querido, me invitaron. No está Jay, está Georgina, está otra persona. Y encima se lo puede estar de siete horas. No, 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 me voy, me voy. Y cuatro menos cinco que agarró con sus nueve músicos, se pusieron a tocar, pero en un momento el chaqueño la tenía acá atragantada en la garganta y tenía que expresarlo. Y lo hizo de esta manera. Soy lo que puedo ser, lo que Dios me permitió formar. Soy con mis virtudes y errores, ni una ramita de ilusión para después. Muchísimas gracias a todos, yo tenía un poco más el repertorio, pero Alito, Alito, cuando los productores te engañan, te traen. Tomás, que a otra vuelta, a vos te digo. Tienes razón. Qué bárbaro, che, ¿por qué me largas tarde? Tienes razón. Bueno, me hubiera gustado cantarle algo más, pero muchísimas gracias. Es un gusto venir a este programa. Cuéntanse el programa en la concha de la lona. Yo lo bendigo a todos. Sigue, sigue. Gracias, Carlitos. Sigue, Levisan, sigue, sigue. Ay, me encanta Amor Salvaje. El pecado, el pecado, el pecado, el pecado, el pecado. El tema es que el chaqueño lo tenía tratado. Él tiene razón. Pero más vale. Te dejaron esperando tres horas. Es el chaqueño. Es el señor chaqueño. ¿En título de qué? ¿Quiénes estaban antes? No, no sé. No sé quiénes estuvieron, pero otras bandas, seguro. Elton John tiene que estar antes para que lo deje ya lo último. Claro, digo, ¿quién estaba antes para que no esté el chaqueño? Figura rutilante de folclore. El chaqueño. Soledad, tenés que tener al chaqueño, cuando lo ves al chaqueño, le tienen que preguntar al chaqueño, ¿cuándo querés tocar, chaqueño? ¿En qué momento? ¿A qué hora querés venir? ¿A qué hora querés venir? Yo te lo acomodo. ¿Cuántos temas vas a cantar? Y yo te lo acomodo. Pero no, no me lo pueden dejar al chaqueño para vecino que mueve multitudes a las cuatro menos cinco de la tarde. Es ningún negro eso. Sí, sí. Y sí, de alguna manera es un ningún negro. Lo que pasa es que cuando vas a un programa que tiene, no sé, arreglado un montón de otros espectáculos, y vos tenés que estar en la cola, entonces no hay que llamarlo, hay que llamarlo. Corre otra cosa. ¿Con quién querés cerrar? Con el mejor. No, claro. Cerrás con el chaqueño. Pero no lo hagas, será la soncera. Se les puede mamos, porque deben, bueno, no solamente los cantantes, sino tienen al cocinero a Giorgini, que está, y la otra señora que también están cocinando y están un largo tiempo y todo, mmm, qué rico, qué rico, qué rico, y el chaqueño, mmm, ¿dónde está? Está, bueno, está cansado, que vaya a entonar un rato a fuego. ¿Dónde está? La tercera en cuestión. ¿Y a quién me refiero con la tercera en cuestión? ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablé de Mauro Icardi con todo este tema que se quejó con una chica de un portal, no me acuerdo el nombre, Coricochi o algo así, no me sale ahora el nombre, que está trabajando a la tarde. Vos estás dando información importantísima. Sí. Vos no podés no saber el nombre. Bueno, Gorg. Importantísima lo que estás hablando. Bueno, la chica de Gossip, la página Gossip de espectáculos, de espectáculos, y entonces, bueno, dijo de que Mauro le había sido infiel. No dijo de qué, dijo que. Dijo que Mauro le había sido infiel a Wanda con una chica que se fue un montón de kilómetros para buscarla y realmente, este, apareció Mauro y dijo, no, mostrame las pruebas, mostrame las pruebas. La verdad que hirvió, hirvió como loco al pelo. Pero, ¿quién apareció? La tercera en cuestión. La chica a la que supuestamente había ido a ver Mauro Icardi. Mauro Icardi. ¡Ay, qué lindo! Llamada Candela Leche. No, dale, dale. ¿Cómo se llama? Candela Leche. No. Sí. ¿Pan de Leche? Cande Leche. ¿Dame Leche? No, Cande. Cande Leche. Dame Leche. A ver, escuchemos a Dame Leche. No, no la tenemos, no la tenemos. Te lo voy contando tú yo porque la verdad que es muy aburrida. Yo no le creo. No, Cande Leche. De boca de ella no lo creo. Es artístico, ¿no? No, no, es el de ella. Cande Leche, Dame Leche. Es el de ella. Bueno, esta chica parece que lo conoce. Contó en un audio que está totalmente acelerado porque se habla... Bueno, el tema es que cuenta que lo conoció a Mauro Icardi en octubre del año pasado. ¿Qué cómo fue? Fueron por likes de Instagram, que estás buena, que le mandó fueguito, que esto, que el otro. Él me decía que estaba soltero. Estoy solo. Cande Leche. Nada, y bueno, como yo, dice que lo mandó a contar, pero la verdad que ella se enamoró. Ella dice que se enamoró y no midió las consecuencias cuando contó por primera vez, salió a contar todo esto. El tema parece que salió a contarlo porque parece que otra chica también lo mandó al frente. Como que este pibe está caliente, 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 caliente. Entonces Cande Leche parece ser. Se enojó y le está escribiendo a todas esta chica para que, bueno, somos todas unidas en esto. Después se arrepintió y pasa todo eso que te bloqueó. Él parece que la bloqueó. Ella lo bloquea, lo desbloquea, aparece, desaparece. Yo me sentí muy triste, la verdad, con todo. Porque estás teniendo charlas con alguien y de repente pasan todas estas cosas. Ella se siente engañada porque se siente enamorada. Leche decidió dejar de hablar con Mauro. No digas, Leche. Se llama Leche. Leche. No me llenas de mi apellido. La señorita Leche dejó de hablar con Mauro Icardi, directamente lo bloqueó. Entonces dije, listo, tengo que cortar esto acá porque evidentemente no va a pasar más nada con Mauro Icardi. No, no, no. Y salí a contar todo públicamente. Entonces, porque ella se sentía afectada, la señorita Leche, con todo esto. Pero ¿por qué sé cuando uno está jugando? Porque se enamoró. Pero cuando uno está jugando un juego con alguien que sabés que está públicamente casado, con alguien, con una persona, que suben fotos, todo. Vos tenés que jugar de costadeli. Pero le dijo que estaba soltero. No me importa, pero cuando vos mirás las fotos está con alguien, punto. Vos no tenés que escuchar lo que dice el otro, vos tenés que ver la realidad. Sí, sí, puede ser. ¿Por qué no lo llamás? No, pero digo, para ser, para jugar. Jugar al amante hay que jugarla bien. Si no, no se juega, chicos. Es muy simple. El tema. Tenés que no podés estar jugando en el medio. No, porque me enamoré. Veintitrés añitos tiene. Veintitrés añitos tiene. Bueno, que aprenda. Que aprenda. Que aprenda. Le estamos dando el ABC para que aprenda. El veintiuno de marzo le puso stop y los bloqueó a Mauro Icardi de todos lados. Él parece que se quería volver a contactar con ella, como lo tenía bloqueado. El veintitrés la llama por teléfono directamente diciéndole, Can de leche, desbloqueame. Y así le dice. Can de leche, desbloqueame. No, me dame leche y desbloqueame. La mejor leche en polvo la podés conseguir en Sacame Bien la Leche. Los mejores lácteos del país. Sacame bien la leche. Y ella que hizo, lo desbloqueó. Le contó que quería tener una conversación con ella. Que no quería terminar así. Yo le dije, bueno, está bien. Para mí, ya era tema terminado. Se cortó la leche. Entonces, parece que pasó. Se cortó la leche. ¿Cuándo lo viste a él en el casamiento de Lizzie? Sí. Fue al casamiento de Lizzie y al otro día se encuentra con esta chica. ¿Qué es lo que dijo la gachi, pachi, tichi? Gachi, pochi, cochi. Claro, gachi, pochi, cochi. Pasó el casamiento. Qué lindo que es esta situación de dijo, me dijo, lo vio. ¿Qué les importa? ¿Dónde fue a llevar su pito? Pero todo se movió alrededor de esto ayer. Y ahora can de leche. Todo el mundo lo ve esto. Todos los programas. Todos los portales eran esto. Esa chica apareció. Es mala leche. Es mala leche. Esta chica apareció hasta en Infocampo. Todo, todo, todo. El 25 recibió el llamado y él me dice. Estoy yendo a buscarte. Y ella pensó que era una joda. Porque la chica vive a 300 kilómetros de acá. Y él agarró su coupé rapidísima. Va a venir a la puerta. Te va a cagar a trompadas. No, bueno. Te está de joder. Yo ya te cuento el chisme digerido. Yo no es que me vine con la primicia. Bueno, dice que vinieron para acá. Íbamos escuchando a María Becerra. Muy bien. Parece que María Becerra es la preferida de Mauro Icardi. Parece que llegamos a Puerto Amadero. Los departamentos dicen que era un aparotel conocido de él. Así le contó. Obviamente que desde me pasó a buscar hasta que llegamos, yo tenía el teléfono en la cartera. Me dijo que no podía sacar el teléfono. Que no podía sacar el teléfono. Y en un momento dice que hay una foto trucada de que sacó ella hacia él. Y dijo, no, la saqué. La saqué para mandarse la mamá, dijo la señorita Leche. Para que le crea que estaba bien y todo eso. Nada, llegaron al departamento. Él le ofreció sushi. Ella le dijo que no, que sushi no. Que estaría más cómoda si le da unos sanguchitos de miga. Entonces le dio unos sanguchitos de miga. ¿Qué a usted? Pasaron las cosas que tienen que pasar entre ellos dos. ¿Cogieron? Claro. Porque la última vez que fue a un hotel y que todos nos enteramos, parece que no garcharon. ¿Te acordás cuando estuvo con la China? Claro, bueno. Acá sí. Parece que se lo recontracomió. Y entonces dijo que en un momento, al rato se fue. No es que se quedó toda la noche con ella. Se fue. Se fue y la dejó ahí pagando en el apar hotel sola, solísima. Y al otro día me dijo, me tomé el colectivo. Y lo peor de todo es que tuvo... Es para mí que salió a contar por todo esto. Porque no le dejó la plata para la vuelta de colectivo. ¿Por qué? Porque se gastó 10.000 pesos en la vuelta desde Buenos Aires hasta la casa. Entonces estaba que explotaba la señorita Leche. ¿Por qué se gastó tanta plata? Porque tuvo que gastar pasaje, la dejó ir pagándole el hotel. Leche hervida. Leche hervida quedó como loca. ¿Le tuvo que pagar el hotel ella? No, fueron al apar hotel de él, que es donde estaba. Y él se fue, la dejó en el apar hotel. Y en un momento de la mañana se vio sola, se quería ir. Pero no le avisó que... La bloqueó de nuevo. No, yo no creo nada. Que sea tan peloteo. Pero aparte, si a una mina la dejás caliente, es peor. ¿Sabés que va a ser Marquilombo? Sí. Bueno, podés ir... Claro. Es un boludo. O sea, fuiste, fuiste infiel. Te fuiste con otra y encima la bloqueaste. Sí, la bloqueó. La bloqueó, ella se tuvo que pagar las 10 lucas. Yo no le creo nada. Yo sí, yo sí, yo a ella sí, pobre, porque se puso la cara en todos lados, pobre mujer. Y a veces que quiere ser conocida. Y por ahí sí, dice que ella no tiene, no quiere ser conocida en ningún lado. Pero la verdad, tenía que decir esto porque se sintió engañada y triste y defraudada porque se enamoró. Yo no sabía por qué él estaba en Argentina, no sabía por el tema por qué él estaba en Argentina. Pero bueno, hizo que el futbolista, parece que en ese momento se fue porque tenía que ir a grabar con Wanda Nara lo de Masterchef el día que apareció al uno siguiente. O sea que bueno, nada, ya los datos que da de él, que en ese momento que tiene un boxer negro, esto para que se entreguanda, no tiene tatuajes en esa parte de ahí abajo, en el resto del cuerpo sí tiene, en la mano izquierda lleva un anillo, la cadenita que... Pero todo eso lo podés ver en las redes. No sé, pero si no tiene tatuado ahí abajo, eso, hasta ahí sí. Qué gusta tiene la chota. Un programa de chimentos que se llame ¿Qué gusto tiene la chota? ¿Cómo loca? Entonces ahí ya van a... con datos, pero firmes. Firme, firme. Bueno, dice que tiene una cadenita con los cinco nenes colgando, eso no lo sabe nadie. Yo pensé que estaba separado, pero no, no, no me la pintó como soltero. Él estaba súper nervioso porque pensaba que se la estaba jugando por mí. Nada, todo esto todavía él no salió a hablar, salieron todas las capturas de pantalla. Ana Rosenfeld dijo que va a hacer acciones legales contra todas las personas que lo hayan difamado. Mauro Icardi. Y por otro lado, están... ¿Por vos también? No, yo no. ¿Qué acabas de decir? ¿Qué acabas de contar? ¿Qué acabas de contar? No, yo no dije nada. Y le preguntaron a Wanda si estaba separada por todo. Dice que está harta de los rumores, contó Wanda ayer, que está harta de los rumores que giran alrededor de su expareja y el padre de sus hijas. Y le preguntaron si está separada, porque ya estuvieron el otro día un vivo, que salen las dos divinas, Aire y Wanda, divinas de la vida, una más linda que la otra. Y en ese vivo dijo que no, que ya estaba separada. Para mí se lo está comiendo, ¿saben a quién? Al cantar, al rapero. No. ¿A Elegante? No. Al ganador de Gran Hermano. A Marcos. A Marcos, casualmente. ¿Qué edad tiene? 12 años. No, 22, 23, ya. Bueno, 12 años. Bueno, bueno, ya viste. Y Elegante está ahí también. La come nene. El tema es que no podés creer. Un periodista sale diciendo que me engaña, que pretendés, ¿qué más dijo? Que pretendés que haga, dijo ella. Y así como loca se puso. Y él lloró. Y ella habló. Habló y habló raro. Y le preguntaron si le creo o no a Pochi. Pochi era el final. Pochi, sí, Pochi. Pochi, no tengo tiempo. La Pochi. Dijo así, no tengo tiempo de ponerme a pensar e investigar. Le creo a Mauro siempre. Pero el rumor me agotó. Estas fueron las palabras de Wanda Nara, que vamos a ver cómo va saliendo todo esto. Cómo va progresando, cómo se va desarrollando. Bueno, hasta ahí les traje... Hermoso todo lo que nos contaste. Yo sé que por ahí las fuentes no son muy fidedignas que digamos... Pero todo para saber si Cardi fue a coger afuera, digamos. Cogió. Parece que según esta chica... No, hasta que no vea el guascazo en algún lugar la leche. Yo tengo que ver la pan de leche. La tonta, porque podría haberlo hecho, haberse sacado fotos en el apar. ¿Y este apar de quién es? Pero es preferible sacarse una foto y no después andar contando todo como acaba de hacerlo. Prefiero una foto y listo. En vez de sacar una foto de Querusa, Mauro manejando, yo me hubiera sacado una foto. ¿Y este departamento donde estoy de quién es? Adivinad dónde estoy. Adivinad dónde estoy, Wanda, y así. Bueno, esto fue todo lo que les dije. Qué lindo el mundo que estamos... Qué lindo el mundo que les contamos. Hoy tengo un tema preciso que sé mucho que no lo encuentro y a mí me inspira mucho. ¿Por qué? Porque me imagino que Mauro y Cardi tiene una trompeta ahí abajo. Entonces... Ah, bueno. Entonces, no me da la trompeta. Sin tatuar, les traigo la balada de la trompeta. De Mauro y Cardi. De Mauro y Cardi. Que lo canta la señora Estela Ronda. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Escúchalo. Escúchame. Te ruego. No me ruego. Palabras y más palabras. ¿Qué trae la señora? Claro, es para el monte. Oh, cómo de esto que me ruego. Horrible. Horrible. Vamos a entrar ya mismo en el arte de la mano de Nushy Muntahavsky. Que está muy bella hoy, ¿eh? Lo mismo digo. Qué bombona. Ponete bien el coso que te lo tenés todo arriba. Sí. El ponchito, ¿qué es? El ponchito. Un ponchito, pero liviano. Un ponchito, pero liviano. Ella vino tan abrigada, acordate. Acordate de la abrigada que vino el otro día, Nushy. Por Dios. Escúchame, estamos medio con el mismo tono. Sí, estamos con el tono, pero vos de negro abajo y yo no. Bueno, tono sobre tono. Bueno, de qué íbamos a hablar hoy, que me encanta. Me gusta mucho la historia de Camille Claudel. ¿Cómo se llama? Camille Claudel. Exactamente. Una mujer francesa, escultora, que lamentablemente tiene este karma. Vos decís, Camille Claudel. Ah, la amante de Rodin. La mujer de Rodin. La amante de Rodin. Vos decís, ¡ay, loco! Por Dios, por Dios. Como el marido de Pampita. Claro, le pasa lo mismo que al marido de Pampita. Exacto. Bueno, esta mujer que nace un 8 de diciembre de 1864, está marcada, cruzada, no se puede decir de otra manera, por su vida, por su familia y por lo que le pasó en su historia personal. Cuando nace, esas cosas pasan, aunque uno cree que no pasan. La madre la rechaza. Esperaba un varón, la madre pierde su primer hijo a los 15 días de nacido, enseguida se vuelve a embarazar de Camille, y cuando ve que es una nena, ya dice, no la quiero. Ah, me estás matando. No, en el parto, no la quiero. Se la quieren dar, no la voy a tocar. Nunca la alzó. Guau. Nunca la alimentó. Decía que le daba asco su olor. ¿Vos me estás jodiendo? No. No. Guau. Te digo que preparé muchas historias raras, incluida la de Frida, etcétera, pero esta fue como, eso, guau, ¿tanto? Tanto. Y empeora la historia. No, no puede empeorar y empeora. Bueno, vamos a ir de a poco, digamos, este hecho después tiene un hermano, Paul Clodel, que fue un poeta. Ese sí lo quiere la madre. Ese, claro. Le gustaban los varones. Quería el muertito, el muertito ya no está, mi amor. Martita no está ahí, después tuvo otra nena que se alía con la madre, la hermana. No, ella no quiere a Camil, nada más. No quiere. Encima, ella es muy hermosa. Ahí publiqué en mi Instagram. Muy bella. ¿Cómo es? Nushi Montavsky. Bueno, publiqué fotos muy raras, que van a ver que no se encuentran en cualquier lado de ella. Hay pocas fotos, pero es muy hermosa. Todo el mundo me pregunta, ¿hay una película? Sí, hay una película que se puede ver, la pueden bajar, que es fácil, de Camille Clodel, donde la interpreta la Chani, Isabela Chani, que es más linda que La Miércoles. Ay, qué linda esa peli, está muy bien ella. Y él... Igual es como medio aburrida toda la peli, es toda igual, es lenta, toda igualota. Es que es larga. Es pesada la película, no está buena la película. Pero tiene una... Bueno, y Rodin es Gerard Depardieu, lindo, en la época en que él estaba gordote, lindo. Lindo, como nos gusta Gerard Depardieu. Como nos gusta Gerard Depardieu. Antes de que lo denunciaran por abuso y acoso. Igual está medio, se fue a vivir a señora, Gerard. Sí, está una señora. Tiene testita, tiene testita. Pero bueno, en esta película está muy bien como Rodin. Bueno, de chiquita, a pesar de este rechazo, la que sí la quería, lo que sí quería mucho a Camila fue el padre. Que es la imagen que la salva de la locura, de la locura en su infancia, ¿no? Imagínate tener una madre que te odia. Entonces, encima... No, que siendo un bebé no le gusta tu olor. No. O sea... No, 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 no. Es más duro, imposible. Es más duro, imposible. Bueno, de chiquita, Camila empieza ya a jugar con barro. Desde muy niña, empieza a tener esta situación de hacer cositas con barro, esculturitas. El padre ve eso y la inscribe desde muy chica en una escuela de arte. Bien, papá. Bien, papá. El padre es el que la sostiene. Y enseguida hace la escuela de bellas artes. Y después entra en un instituto, se llama Colarossi. Un instituto en Francia, en París, pero italiano. Mariano, donde ahí conoce a Rodén. Realmente, más allá de toda la locura, lo único que puedo rescatar de este vínculo con Rodén es que si no hubiese sido por Rodén, ni siquiera lo hubiésemos conocido. Porque hay muchos casos de mujeres muy talentosas. Volviendo a el famoso tema de la mujer en el siglo XIX, siglo XX. Ahora recién hay una batalla un poco más fuerte por los espacios. Era... No podía ser escultora una mujer. Encima era la escultura, imagínense, bloques de mármol, todo pesado. O sea, tenía que ser como una cosa física. Y ella era chiquitita, pero fortachona. Iba, cargaba, cargaba la valija. Ella tenía una valija y la cargaba con barro para empezar. Ella era muy amiga de Paul, de su hermano, que también la quería y la defendía. Pero bueno, Rodén ve su talento de entrada. Va un día al taller y dice, acá hay algo. Acá hay algo. Le dice, ¿vos sabés trabajar el mármol? Ella dice, no, pero puedo probar. Le da un cacho de mármol así. Duro. Duro. Y aparte hay un tipo de mármol complicado. Y ella hace un pie. A partir de ese pie, que él, ¿él sabés lo que hacía con los asistentes? Si hacían trabajos buenos, Rodén firmaba los trabajos. Como si fuese de él. Ah. Ah, qué turro. Qué turro. Pero bueno, eso era común de la época. Firmabas trabajos de tus asistentes. Mira. Miguel Ángel. O sea, es una cosa que se acostumbra a hacer. O sea, si está bien hecho el trabajo, te firma el maestro. Y ella empieza a trabajar enseguida en el taller de él, haciendo piezas de él muy importantes. Ella se especializaba a hacer pies y manos. Él se enamora perdidamente de ella, a pesar de que él estaba casado con una señora rosa. Y él todo el tiempo le decía, la voy a dejar, la voy a dejar, la voy a dejar. Y ella creía lo que Rodán decía, pero bueno, es un clásico. Es muy carri. Es muy carri. Él le dijo a Clara. Mientras tanto, ella trata, o sea, gana un premio en un salón. Ella es muy buena escultora. A ver, hay muy pocos libros de su obra. Hay muy poca obra que quedó. La mayoría están en el Museo Rodén en París. Hay un museo, Camille Claudel, chiquitito. ¿Que la obra se perdió? Ella rompió mucha de su obra. ¡Ay, boluda! ¿Por qué la rompe? Porque no soporta la situación. No se empieza como también, dice, yo quiero ser reconocida por mí. No, era, pasó a ser, la amante y la asistente. Y como se sigue diciendo ahora, a vos te va bien porque te garcha Rodén. No, a mí no me garcha Rodén, pero me está garchando uno de arriba muy, muy, muy pijudo. Ay, pasame el contacto. Uno de los directivos. Pásame el contacto del directivo a pijudo. No sé, que no se lo nombre. Tengo que averiguar. Mejor no saberlo. La cuestión es que empieza, como dice, bueno, finíllela con no ser reconocida. Quiero libertad. Quiero libertad. Bueno, y ahí empieza toda una situación de odio. Pero no había nada de, también un poquito de su propia locurita. Ella empieza, a ver, yo creo que si vos nacés y tu mamá no te quiere alzar y te dice que te das asco, algo... Algo empieza a funcionar mal. En la salud mental. Sí, obvio. Emocional, digamos. Ella tenía, y a la vez tenía, como era de carácter fuerte, imagínate, estaba en un mundo de hombres. Sí. Eso estaba muy maldito. Difícil en la época, dificilísimo. La odiaban todos, mujeres. Difícil hoy, difícil hoy, imagínate en esa época. Entonces, estaba, mientras trabajaba en el taller, te decía, eh, dale, la toqueteaban. Me está jodiendo. Como si fuese una muñeca. Y Rodenca hacía. Y Roden nada, sí, era lo normal. Era su amante, claro. Era su amante, o sea, y ella... No era la madre de sus hijos. No, 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 no. Y ahora voy a pasar a un tema que es, bueno, voy a hablar un poquitito más de lo que es su obra. Su obra se corrió, ella podríamos decir que estaba enmarcada dentro del movimiento impresionista por la época. Sin embargo, ella es como, se adelanta su época, cómo maneja los materiales. Ella podríamos decir que es simbolista, pertenece al simbolismo. ¿Se acuerdan que hablamos que es, toman los elementos de la mitología griega, hace a Clotó, que es la hija de Zeus. Todo está relacionado con su vida íntima. Hace personajes sufrientes, la última ola, son tres mujeres que la está por tapar una ola. Ay, qué fuerte. Todo eso en escultura. En escultura. Acá tengo un dato que dice que hacía Consoladores de Carrara, que se los mandaba la Camille, se los mandaba Roden. Me está diciendo un Robertito Funes en lo que sigue. Ay, Roberto, te quiero. Escúchame. Bueno, no tenía ese dato, me interesa, me interesa de los pies a la cabeza. Lo que sí puedo saber, y sabemos, es que ella empezó a mezclar materiales que no eran comunes para la época. Mezclaba pastas de vidrio, hacía obras de vidrio, onyx, bronce, mármol. O sea, que era muy... Interesante. No, no, piezas no muy grandes, ponerle la más grande, tiene un metro... Por hongos, como bien dice Robertito. Como bien dice Robertito, que le mando un beso. Pero, más allá de eso, y que ella avanza, nunca termina de... nunca hacía una muestra, nunca la llama, nunca... Pero, ¿porque no valía su obra o porque la...? Roden también hizo... Era mané, bebé, bebé, bebé... No le gustaba nada. Envidia. 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 Envidia de la mujer, del amante. Exacto. Tipo, vos no podés... Vos no podés mejor que yo. Yo te firmo la obra. Ella decía, no, esta es mi obra. Yo no quiero que me firme mal la obra. Esto es mío. Mira, querido, a mí mi mamá no me quería. Así que vos no me vas a decir cómo tengo que hacer las cosas. Eso te da fuerza también. Cuando empieza la relación con Rodan, el hermano Paul, que era súper católico, no ve bien que esté con un hombre casado, ta, 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 con lo cual se va del lado de la madre. ¡Oh! ¡Oh, y todos se la dejan sola acá, Camil! Eso tampoco ayuda a su... Estaba sola, cagada de frío, no tenía un mango, porque el otro le pagaba garchándola. ¿Y dónde vivía? En un altillo, en París, un lugar que nada, calentando el tecito, donde ella hacía sus esculturas preciosas, hombre inclinado, tiene unas piezas... No es la obra, ¿dónde está la obra? Mirála en mi Instagram, amor, ahí subí un montón. Bueno, pero la estoy buscando en tu Instagram, mamita, y no la veo. Esto es lo último que publiqué toda mi vida. Ocurre algo bastante tremendo. Muere el padre. ¡Peor todavía! Muere el padre. Ah, qué linda la obra. La obra es muy genial. Qué fina, qué... ¿no? Tiene como unos detalles. Es muy genial esa que está viendo la negra. Las posturas, más que más, no tanto la... No es la cosa perfecta del mármol hecho, hacer al hombre perfecto con la vena, sino toda la actitud. Es muy expresionista, es un cuerpo real. Y ahí lo que estás viendo es este personaje que es la hija de Zeus, llama Cloto, que se enreda en su propio pelo. Cloto era el personaje que transformaba a la humanidad, tenía el poder de transformar la humanidad. Que ese es otro tema. Vos sabés que la traducción de Cloto, de la cosa griega, en latín, en vez de transformar la humanidad, es transformar al hombre. Ahí ya empieza a poner un tema de género. O sea, cuando se pasa al latín, no se habla de humanidad, se habla de hombre, de un masculino. Es tremendo, que es la obra. Es muy hermosa. Es muy hermosa. Bueno, muere el padre. Ya está, el único que la quería. Se pelea con Rodin. Lo deja Rodin, que también se acuerdan que Picasso, una sola mujer que lo logró dejar. O sea, ella toma la fuerza y dice, me voy, me voy de tu estudio, no trabajo más, voy a hacer mi vida. Se muere el padre. Y a la semana que se muere el padre, ¿sabe qué hace la mamá? ¿Qué? No. ¿La estama en un manicomio? No, la internan en un manicomio. ¿A Camil? ¿A qué edad? Y tendría, no llegaba a 40, 30 y pico de años. ¿Y saben cuál fue el diagnóstico? No. Delirios de grandeza. No. Vos que te haces la que haces dibujitos, la que haces, ¿cómo se llaman? Obra, no. Escultura. Escultura. Bueno. ¿Vos que haces escultura? Delirio de grandeza. Delirio de grandeza. Bueno, cuando pasa esto, todo el mundo pensaba que Roden iba a ir a defenderla. Bueno, yo la saco. Bueno. La madre prohíbe a la institución, que ahí publiqué fotos que cuando ven lo que es la casa... ¿La institución lo que es? Es tremenda. No, 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 es el lugar, las camitas... No, lo de la ola, lo que es. Esa obra es... Es una hermosura. Y las tres mujeres, ahí como que se viene... No, lo que es esta obra, la ola, las bañistas, pieza rarísima y hermosa, 62 centímetros de altura, onyx y bronce. Es un arma. Miren el, 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 ¿cómo se llama? Instagram. El Instagram, gracias por decirme todas las palabras que me olvido. Instagram de Nushy Muntavsky. El Instagram de Nushy Muntavsky, que está espectacular la obra de Camille Cloddell. ¿Saben cuántos años, cuántos años se queda en la institución neuropsiquiátrica, o sea, manicomio? Y dos años, tres años, cinco años. Treinta años. ¿Por qué? Porque la madre impone una ley, dice a mi hija, no quiero que nadie la visite. Ah, una hija de remil puta. Ustedes piensan, a veces se enojan con las madres de ustedes. Exacto. ¿Qué hacen de la madre de Camille Cloddell? Hay una película que se hizo relativamente hace poco, que la interpreta Juliette Vinoche. Me gusta, me encanta. Bueno, que hace ella. En el manicomio, la empecé a ver. No podés. No podés, claro, no podés, te hace mal. Quince minutos, o sea, y vos sabés que está filmada con gente de verdad de manicomio, de neuropsiquiátrico. Qué fuerte, boludo. Pero hasta cuando la madre de ella muere, no la podía ver nadie. Nadie. ¿Por qué nada, nada, nada? Porque la odiaba. Porque la odiaba. De hecho, vos me preguntabas, la obra, ¿qué pasó? ¿Por qué no hay tanta obra? O sea, no es que cuando se muere la madre dice, bueno, dame las esculturas. Se las rompe también la madre. Era una vergüenza su hija. No, no, no. Y lo poco que queda, vos viste lo que es eso, y lo que queda se lo lleva Rodin, que sí sabe lo que vale. ¿Para ella, estando en el neuropsiquiátrico, no le dan la posibilidad de seguir haciendo esculturas? No. Ay, es el peor infierno. Ni tocar un lápiz. No. A la madre es la más hija de puta del mundo. Sí, porque en esos lugares dentro de todo había, que eso muestra en la película. Talleres. Ah, talleres. ¿Qué hacía ella? Estaba aislada, sola, y le hacían esos tipos, hoy vamos a hacerte un baño con hielo porque te va a venir bien para... O sea, la torturaban. La torturaban, tortura. La tortura. Pobrecita, que ella nunca hizo nada por escapar. Ella, no, no, imaginate que no. Qué pan. Y lo peor, que con esto voy a cerrar porque no se puede creer, de 1940 a 1945, el gobierno de Francia, que era colaboracionista con lo que va a ser la Segunda Guerra Mundial y bueno, todo este tema. O sea, ¿saben la ley que impone? Que todos los centros psiquiátricos, neuropsiquiátricos, manicomios, no den más comida ni calienten más las salas. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para que los maten? Mueren 45 mil personas incluidas. ¿En qué época? Entre el 40 y el 45. ¿Y por qué esta decisión tan linda? Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, aliados al nazismo. Los locos, claro. ¿Para qué queremos locos? Si no pueden ir a la guerra. Exacto. Y es un gasto público. Hablamos, ¿no? Está lindo esto para tenerlo en cuenta, ¿eh? Un gasto público. Entonces, incluido en esos 45 mil víctimas, está Camille Clodel, que muere de hambre y de frío. Chicos, yo me quiero ir. ¿Quién es la amiga que la iba a visitar? La amiga Jessy, que era la compañera Jessy Elborn, gracias, fue la única persona que rompe, o sea, empuja a un guardia, se agarra a trompadas. Y una mujer que ya tenía casi 70, está la foto con ella, que están las dos con sombrerito, y ella le agarra la mano, puse esa foto. ¡Pobrecita! Y ella está así, Camille, como ida. Ahora, imagínate qué tremendo que te saquen todo lo que te hace ser una persona. Tu obra, cómo querés expresarte, la gente que conoces. Tu vida. Tu vida, todo. Y ahora, el amante, un hijo de puta, Rodin. Otro, otro. Una basura, porque podría haber hecho algo. Exacto. Bueno, y ahí te das cuenta en la película, que aparte de ser un plomo, la mirada es... Sí, es muy liviana. No es todo esto. No, no. No es todo esto que estás con tanto. La de Juliette Vinoche, sí, va al hueso. La de... No me acuerdo el director, Isabela Chani es la... Que se habla de Chani está divina, pero es otra historia lo que vos estás contando. Es otra historia. Es como el talento, pero defiende a Rodin, al hermano. Totalmente. Que le dice, bueno, vos también tenés que ubicarte en la sociedad. Pero yo les propongo una idea. A ver. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que Frida le decía a Diego, mentime? Bueno, vamos todos al asilo y la sacamos a Camil y le decimos que la mamá la quería, que el hermano la quería, que es reconocida por su talento y que va a ser feliz y que vuelva a la vida. O sea, digo, nada, es una fantasía, pero yo sé que en algún lugar todos los oyentes van a querer hacerlo y Camil va a estar un poco más tranquila. Igual yo creo que recordando a Camil, nos acordamos de Camil y sabemos quién es y también sabemos lo hijo de puta que es la madre. Esto no quedó en la... ya la sacaron de ahí, ya fue recuperada. Pero hace muy poco. No sé si ella se fue con esta idea, o que si lo supo, no, ella seguramente no lo supo, pero eso sería una venganza. El mundo lo sabe. El mundo lo sabe hace poco, creo que es importante por eso también darle esos espacios como simplemente recordarle y recordar su talento y eso, visitar su obra. Se puede ver en cualquier red, ponés Camil Claudel, que se escribe Claude. Un oyente nos estaba mandando una pintada que hizo en París con Camil Claudel. Ah, qué lindo. Ahora después lo vas a mirar y después te lo muestro. Ahora lo veo. Pero bueno, esto, gran escultora, nacida en una época que no tenía que ser, con una madre que no tenía que ser, pero su obra sigue estando y la seguimos adorando acá en La Negra Pop. Y esa es la recomendación. ¿Pasa algo? ¿ Bye-bye. Disculpenme. Discúlpenme. Mirá cómo está Ricardo, mirá cómo está Ricardo. Ah, para Ricky. Ricardo, ¿volviste a hacer gimnasia Ricardo? Que está, se te ve más armadito. bien, cuando Ricardo vuelve a hacer gimnasia, viste que se pone se pone boxeador inmediatamente, en un momento le tuvimos que decir con Humberto dejá de engrosar porque le había quedado la cabeza chica, chica, chica y le había quedado todo músculo y nos tuvimos que decir, basta, terminá tenía más grande la cabeza de la chota que la cabeza de la cabeza vamos a los mensajes de los oyentes para todos ustedes que están en el 116404-115 y están en la pop 115, soy celosa soy celosa pero porque, a ver después les voy a dar un ABC para no ser tan celosos soy celosa muy insegura, aunque todas las veces que dudé, se confirmaron ay mi amor, es que sabes que pasa que cuando una persona te cela, te cela, te cela y por cualquier cosa te cela y todo el tiempo te cela, lo hagas, no, no hagas terminas haciéndolo para darle está bien, sabes que si tú tal vez vas a desconfiar igual termino, mirá, mirá, vos mejor la chupa que haces, ya estoy chupando a otro perdón igual como no me gusta que me corten mis libertades me guardo todo y termino sufriendo el doble no, mi amor soledad es pasanding no sufras, mi vida está todo en tu cabeza buenas les cuento que note en mi hijo adolescente conductas controladoras notaste si, en mi hijo adolescente conductas controladoras, manipuladoras y más adelante llegó el pesiscón me está jodiendo busco ayuda en todos los organismos a nivel provincia y ciudad sin ninguna respuesta por ser varón me está jodiendo dicen que no es lo más común que un hombre pida ayuda gracias claro, no es lo más común pero si hay, si tiene una mina que lo está volviendo loco o él está volviendo loco a una mina no entiendo bien me parece que es un papá con su hijo adolescente quizás es el hijo que está teniendo actitudes controladoras con la novia nunca nadie hace esto si del otro lado no hay una gamba que lo facilite siempre para tener una relación tóxica hacen falta dos entonces capaz que tiene que elegir por otro lado capaz que lo está... una relación tóxica te hace hacer esas mismas cosas a vos yo siempre pienso en esta... pensando en los hijos, ¿no? pienso en esta tremenda situación de Nair Galarza esto que sucedió en Entre Ríos fue en el Paraná ¿dónde fue? Corrientes, no me acuerdo exactamente creo que fue en el interior de la provincia de Buenos Aires tremendo no, 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 fue Corrientes en Paraná o en algún lugar de costa porque estaban por la costanera esta situación donde la mina termina matando al pibe pibe con toda una vida toda una vida de los dos, ¿no? porque ella también termina presa para siempre condenada a una perpetua es tremendo o sea, se empieza como un juego como un juego pero no es un juego tener celos Entre Ríos me dicen aquí Entre Ríos no es un chiste tener juegos no, de tener celos porque aparte la persona sufre locamente como le decía la oyente que le mandó el mensaje a Barbie es un gran dolor constante es un gran dolor constante y no terminan bien los celos nunca terminan bien, chicos ojo con eso ¿a qué organismo se puede recurrir? ahora vamos a averiguar y te vamos a pasar algún teléfono lo que pasa es que hay que ver de qué ciudad es él él dice tanto a provincia como en capital bueno, vamos a averiguar bien en qué lugar pueden llamar por el tema de... para mí lo mejor, más allá de llamar a alguien del Estado todo para mí es que visite a un psicólogo si vos vas a un psicólogo puede ayudarte mucho más que desde el Estado, me parece a mí pero bueno que esto era implicada la de Nair que terminó acusando al padre ahora y claro, porque se dio cuenta que va a pasarse la vida adentro negros poperos padre policía negros poperos el tema que reabrió el lío en su momento entre el pueblo ricotero fue la canción de Wos Luz Delito solo por el acorde de Luz Belito unos cuantos se arrancaron los pelos hasta que el indio dijo que se sentía halagado que un pibe tenga en cuenta su música que es una manera de llegar a nuevas generaciones es que los ricoteros, las tribus, los rockeros todo cerradito que nadie ose hacer esto como el culo, ¿no? bien cerrado bien cerrado como el culo de los rockeros bien cerrado hola negra yo me volí la tóxica hace 20 días estoy a punto de separarme porque no lo dejo en paz solo creo que me quiere cagar y nada le reviso todo no, boluda le cloné el celular no me puse la ubicación en tiempo real y nada solo es mi cabeza besos Laura de Lomas que espanto, Laura que vida de mierda aparte buen día, negres cuando era chico laburé una temporada para un almacén en 11 y el tipo tenía arreglada la balanza en 10 gramos ¿viste, viste, viste? había hecho los cálculos que se ganaba una pieza de fiambre por mes con esa jardita el oyente diferido de Paso del Rey nos dice uy, que tremendo a los amigos que saben que otro amigo la está pasando como el culo tengo un amigo que su mujer es tan tóxica que cuando él llega de jugar a la pelota o de tomar unas birras con los pibes la mina le huele el boxer a ver si tiene olor a látex de preservativo para ver si puso el pito en algún agujero lo que va a conseguir es que se coja otra pero sin usar forro horror absoluto dice Maxi de Devoto chicos salgan de ahí me muero igual me molesta el olor a látex a culo no, eh no, no pero qué es el látex pero no, pero qué espanto por Dios andate andatex qué espanto vivir así por Dios no vivan así hola negra ¿sabes cómo me toca lo que están hablando? hasta el día de hoy me cuesta sacar algunos prejuicios con la música y ustedes me están enseñando a salir de ese lugar ustedes y mi hija Connie que me dijo el día de su cumple número 10 mamá mirá que yo voy a poner chamamé y unas cumbias en mi cumple ay amo mi amor le dije mi amor escuchá lo que quieras y es ahí cuando pienso y me acuerdo cuando mi viejo nos decía que esa música era de negros o que la música en inglés era una mierda o ir a una fiesta y si empezaban a bailar cumbias nos teníamos que ir porque eso era una grasada según él qué viejo de mierda parece mi papá pero yo me cagaba de risa cuando mi papá me decía eso el papá de Camille Claudel parece la mamá por suerte se abren cada vez que van las fronteras de la música los adoro tanto gracias claro es música chicos es música pero siempre pasó eso con el tango también era de negro fíjense fíjense la oreja te lleva el baile te lleva tengo una más negra y equipo la verdad soy bastante tóxica lo admito pero él me convirtió en el monstruo que soy hace unos días nos arreglamos después de separarnos y no va que el otro día me metió un codazo sin querer porque agarré su celular y estaba desbloqueado y lo quiso agarrar rápido obviamente con esa actitud todo el día estuve maquinando y no va que ayer a la madrugada voy al baño y estaba su celular entré y encontré que es un pajero y le habla a todas bueno que que el tipo que le hable ser celoso no significa que el otro no te esté cagando no sos una investigadora privada para descubrir tenía razón en ser celosa el celoso la pasa como el culo sufre siente que todo el tiempo lo están cagando la pasa mal no importa si el otro si tenés razón o no acá no es importante descubrir que el otro te estaba cagando de en definitiva ves que si yo no hubiese tenido todo no ese es el tema no es esa la explicación no tenés que hacerlo porque te hace mal a vos porque es una mierda estar pendiente de lo que hace el otro y el celoso cuando encuentra estas cosas corrobora y no para nunca más corrobora pero para que para que nunca más dejar de ser esa mierda que es pobre para mí sufren tremendamente las personas celosas estás viviendo pensando que todo el tiempo te cagan bueno ahí estaba su celular dice habla con todas las minas lo que más me dolió es que le habló una mina con la que la pandemia me engañó y fue la razón por la que perdí mi autoestima y encima dio vuelta todo y me hizo pedirle perdón ojalá pueda salir tenés que salir de este círculo ya 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 no tenés que verlo más buen día negros ¿cómo les va? ¿está Mauro de Rosario? Mauro ¿sabés por... ¿saben por qué? dicen que los colorados son mala leche ¿por qué? eso remonta a la época nórdica generalmente los nórdicos eran todos de barbas muy coloradas y eso del mal augurio era de los cristianos cuando llegaban ellos a saquearlos sabían que llevaban los colorados y se les pudría todo le tomaban el vino le cogían las minas le llevaban todo y bueno y bueno y de ahí viene colorado mala leche epa mira bueno está muy bien muy bien negros buen día yo salía cuando era más pendejo con una chica que era terriblemente celosa y ya alucinaba si un día llegaba 10 minutos tarde y a lo mejor 2 o 3 semanas después de vuelta decía seguro te fuiste con la misma puta que hace 3 semanas atrás y bueno un día me hinchó las pelotas y le empecé a meter los cuernos con todo lo que podía porque es que si el precio lo pagaba así que por lo menos lo disfrutaba un embole chicos vivir así hola negro culo roto yo como vengo de un pueblo vivo de una ciudad hermosa como Rosario pero de chiquito vine de un pueblo y y empecé a ir a las peñas y me emociona mi amor la cantidad de pibes pibas pibis que bailan chamamé que bailan chacarera con una pasión con una alegría es emocionante bueno como como decía mi viejo el folclore y el tango te esperan pero vos no esperes tanto vayan a una peña la van a pasar bárbara lindo mensaje lindo ¿y de dónde era papito? de Rosario Rosario sí sí copado copado pero no sé el nombre totalmente claro hay que ir a todos los lugares después uno ve si te gusta o no te gusta pero digo hay que abrir porque la vida es una sola flaco ¿qué te vas a caer? no a mí no me gusta eso no no me interesa en Cava hay un prejuicio con respecto al chamamé que no hay en otros lugares ¿en serio? y vos fíjate si no suena nunca un chamamé ponés lo majestuoso del chamamé y dices ¿y esto qué es? y es lo que te alegra la levanta claro es como escuchar cumbia claro alegría bueno ¿tenemos algo más? dámelo hola negra querida como las uruguayas no hay una más tóxica tres novias tuve y tuve la capacidad de mandarlas a la mierda por tóxica besos saludos de Uruguay qué espanto bueno tenés una mina tóxica al lado se ve se ve que estás pensando claro pero yo no entiendo cómo pueden seguir estando en pareja cuando la otra persona no te deja mover no te deja correr en algún lugar patológico te enganchás en algún lugar te estás enganchando con eso esa locurita en algún lugar te está gustando nos enseñaron que el que te celas es el que te quiere sí medidas del amor le llaman bueno como se decía antes porque te quiero te aporreo no chicos no no es así no es nada 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 es así sé para mí la negra pop bueno acá tengo el ABC para que ayudarlas y ayudarlos para que traten de dejar de ser celosos porque la verdad que la pasan como el culo primero es cómo identificar a una persona celosa cuando tu paría desconfía preguntándote exasivamente por lo que haces a qué hiciste dónde fuiste qué comiste con quién comiste a dónde fuiste a comer un examen en serio tengo que pasar un examen todos los días después que te veo quiere controlar todo lo que haces con acciones inexistentes saber con quién hablás de qué hablás cómo vestís revisa tu móvil está convencida o convencido de que sus celos están justificados y toda esa búsqueda es para justificar sus celos claro obviamente y una vez que justifica sus celos tiene todo el motivo para decirte bueno ahora no salís pero no sos mi dueño no podemos tener una libertad si no somos libres qué te importa hace chantaje emocional o te presiona cuando decidís disfrutar de la compañía de otras personas o hacer tus propios planes ahí empieza a romper las bolas impone su visión de la realidad como una actitud dominante tenés que pensar como piensa el otro critica tus decisiones te humilla te regaña te desvaloriza justamente cuando el celoso hace todo eso es porque el que se siente humillado desvalorizado es el celoso no tiene mínimo de autoestima trata de cambiar tu imagen tus preferencias tus inquietudes tus amigos muestra reacciones como locas se enoja se enoja de pronto enojos enojos de en serio mi amor qué triste que te quieran mal porque el amor es algo tan agradable que cuando lo haces mal que va para otro lado que va para la oscuridad es todo oscuridad bueno qué se hace estas personas dicen sufren mucho los celosos obviamente sufren mucho psicológicamente y llegan a presentar dolor físico tienen un gran problema de autoestima no tienen autoestima siempre van a encontrar motivos donde van a encontrar que el otro confirma sus miedos siempre vas a encontrar que estuviste en un lado y por qué no me dijiste porque te pones loca cada vez que te lo digo entonces vos no le decís al otro entonces ahí justifica de nuevo círculo vicioso círculo vicioso al no valorarse no entiende por qué su pareja lo puede llegar a querer como no se valoran a sí mismos por más que hagan aparenten que sí es una mentira no pueden entender que vos los puedas querer entonces obviamente desconfía primero sospecha después es el lema del celoso en su opinión estas personas sufren está hablando una psicóloga se llama Pilar Conde es una psicóloga a la que están entrevistando sobre este tema recomienda ayuda profesional para esto sí o sí y sí si la pasas mal si la podés pasar bien ¿por qué pasas mal? y no sabes por dónde por dónde aparte la terapia con un experto puede hacerles ver dónde se encuentra el problema el problema no es el otro el problema lo tienen ustedes adentro nada los va a satisfacer ninguna explicación ninguna pollera corta ningún dejar de ver amigos ningún cambiar de trabajo los vas les va a alcanzar van a ir por más el problema eres tú el problema eres tú claro y hace una llamada especialmente a los padres de adolescentes para que estén alerta atención a quien nos mandaba el mensaje y nos preguntaba ante comportamientos de este tipo con los hijos cuando uno ve que el hijo está entrando en una situación oscura tiene que llamarle la atención se lo tiene que decir no es normal que una persona te esté llamando 28 veces al día no es normal y no es que uno no vea que el amor entre adolescentes es maravilloso no es normal que te pregunten a donde vas que te diga que está enferma que la tengas que ir a buscar a un hospital cada vez que vos no le diste bola ojo con esas cosas no entren ahí porque después no se sale más si detectan problemas de celos conviene consultar con un psicólogo puesto que en esta edad cuando se establecen las pautas de las futuras relaciones ojo al piojo no permitan que eso suceda y cortenlo cortenlo antes que que el origen de la palabra celos de donde viene de donde es griega celos con z viene de una raíz que significa estar caliente o entrar en ebullición traduce bien la palabra hebrea que bueno cuya raíz designa el rojo que sale al rostro de un hombre apasionado pero tiene que ver con estar caliente y entrar en ebullición claro pero caliente no se entiende nada no se puede ni tocar algo caliente porque te quema como se pueden superar los celos atención comenzá a quererte a vos mismo esa es la parte más difícil o sea que eso es como decirle a alguien con depresión salí y bañate eso es como decirle lo mismo no se puede uno querer a sí mismo si no sabe dónde está el problema de por qué no se quiere primero tenés que descubrir por qué no te querés y por qué crees que cualquiera que está con vos no te quiere del todo o te puedes maltratar así o que te va a cambiar por qué vos pensás porque qué es lo que le pasa al celoso cree que siempre hay otro u otra con la que se va a ir esa persona por qué porque no sos suficiente vos el abandono claro lo vas a dejar pero vos por qué pensás que te van a dejar porque vos no sos lo suficientemente ni gracioso ni lindo ni divertido ni buen cogedor hay algo que te hace sentir que te van a abandonar porque no tenés algo todo eso bueno dice acá dice que valores las virtudes que las fortalezas para mí tenés que ir a un psicólogo yo no creo que uno pueda ser un ABC solito comunicate con tu pareja dice acá vivimos pegados a la pantalla pero hay que hablar expresate contale lo que sentís en determinadas ocasiones es que los celosos no hablan solamente actúan en el celo todo el tiempo es un investigador privado parece un celoso aparte viven en un estado de envenenamiento todo el tiempo están envenenados porque la pasan como el culo porque no piensan porque es impulso todo el tiempo es impulso caliente rojo respetá su espacio respetá el espacio del otro todos necesitamos tiempo para nosotros no, vayamos al baño juntos mientras vos me haces yo te hablo dale, quiero ver como te afeitás dale, quiero estar con vos por favor, te lo pido quiero hacerlo segundo no, yo me quedo al lado tuyo en el bidé vos cagá que yo me quedo en el bidé es tremendo chico que tremendo todos necesitamos tiempo para nosotros intentar conseguir que se dedique todo su tiempo a vos no va a evitar un posible engaño por más que el otro esté 24 horas y te quiere cagar te va a cagar igual entendelo no compares esta relación con otras que tuviste comparar es horrible porque el otro se quedaba estaba no importa el otro era otro te hubieses quedado con el otro ya está evita los pensamientos negativos pero viste que el pensamiento el celoso el celoso va solo es como un lugar recurrente que te ve cogiendo con otro te ve vos le diste algo a alguien y entonces dice ah, porque te vi que le rozaste la mano o sea, tenés la película puesta ¿dónde le rozé la mano? chicos es la figura del diablito que se te instala en el hombro y te come la oreja bueno, es que ve cosas que no existen o las interpreta como quiere interpretarlas y son una mierda trata de discernir y no permitas que esos pensamientos desemboquen en conductas celosas pero aparte para dejar de ser celoso tenés que trabajar o sea, si no trabajas en el tema obviamente que no vas a dejar de serlo y la vas a pasar mal porque el celoso la pasa peor que el celado el celado de última deja de estar con esa persona chao mi amor y terminó pero el otro se queda con su mierda mantené la calma cuando tengas un ataque de celos respirá esperá que se te pase antes de hablar con tu pareja recriminarle cualquier acto intentar rebajar el grado de tu enojo y tu nerviosismo no dejes que vaya más sí, lo que pasa es que para mí la única solución es ir a hacer terapia si hubiese ese control autocontrol para mí la única manera es hacer terapia chicos no hay otra por acá cuernos a ver cuénteme ¿no es el cartel que está acá al frente? hay de los cuernos de acá al frente pero para los tipos celosos al límite de celo 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 cuando la mina hace terapia odian que ¿qué hablaste en terapia hoy? ¿hablaste de mí? porque tienen una recurrente no, no hablé aparte tienen un ego malísimo pero un ego muy arriba de todo el mundo el ego es enorme pero no tienen autoestima o sea que son muy egocéntricos pero sin autoestima es una mierda una conjunción un agujero negro un agujero claro todos se lo hacen a él se lo hacen a ella es un horror y convivir con un celoso la verdad es como una de las peores es como odiar el amor para mí cuando vos odiás el amor bueno conviví con un celoso tiene un gancho eso que es al principio en el principio claro todos nos enganchamos claro porque también tiene que ver por ahí de dónde venís de qué relación anterior venís capaz que no te daban pelota es lindo que el otro te pregunte esté con vos te llame esté al lado dura una semana cuando lo empezás a encontrar en lugares donde vos pensás que no lo vas a encontrar ¿qué haces acá? ¿por qué estás acá? yo te di llame si yo no pero ponele que no te entre a tu casa pero ponele que te lo empezás a encontrar en lugares donde vos fuiste a tomar algo con unas amigas y de pronto te apareces te cruzás ahí ¿qué haces? ¿qué haces por acá? no porque acá compran las tostadas que me gustan ¿viste? si vos comés tostadas estás haciendo dieta ahora ¿no comés tostadas vos? ¿cómo estás vos? bien, bien pero después te llamo cuando termino estoy con una amiga ¿tomamos un café? no, no, no nos vamos y después por supuesto si entra en la charla con quien estés te va a hablar mal de esa persona porque te puede robar te puede robar la presencia para alejarte que estés con él o con ella la verdad es un horror vivir así no es una no es vivir celoso no es vivir la novedad espantoso chicos chicos me voy a la mierda no ¿a dónde? ¿a dónde? ¿con quién te vas? ¿a qué hora? ¿con qué te vas? ¿por qué te pusiste esa arreglada? ¿y por qué te pintaste los ojos? con acá el teléfono mirá que acabas de pintar los labios y aparte no está bueno que los hijos aprendan a todo eso ¿qué me dijo? te acabas de pintar los labios ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? loca che me olvide decirle cuáles son los signos más celosos pero ya lo saben Scorpio Leo Aries Cáncer Virgo Libra todo mentira hasta Virgo hasta Virgo qué mentirosa que sos y me miento porque te estoy engañando chicos mañana nos volvemos a encontrar gracias a todos por habernos tenido cerquita de ustedes mañana a las 9 abrimos el negocio el que no está no está chicos yo lo lamento en el alma pero viste si no está se empieza a coger en casa a las 9 se garcha si no están lo lamento mírenlo por hoy el canal de YouTube chao hasta mañana para